Llega a ustedes con el auspicio de CripNor, productos de calidad a precios inigualables Agon Pharma, llamase económica Mundo Llantas Jaén, neumáticos y servicios garantizados ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la información aquí en El Espectador Iniciamos una nueva semana de trabajo periodístico a través del Centro de Noticias del Espectador y de Visión TV Un saludo para todos los amigos y amigas que nos ven en diversas provincias de la región Cajamarca Y por supuesto también en la hermana región de Amazonas Les saludo a Juan Vázquez, hoy vamos a compartir las noticias hasta las 10 de la noche Y lo iniciamos con el tema de la inseguridad ciudadana en nuestra provincia Se ha pronunciado la subprefecta provincial Mireia Aguilar Quien ha indicado que lamentablemente desde el COPRO no se tiene realmente un plan concreto Para trabajar y para luchar contra la delincuencia Y es allí donde la falta de coordinación con la Fiscalía, con el Poder Judicial También alimenta el incremento de la ola delincuencial Vamos con sus apreciaciones Si bien es cierto pues desde que asumimos el cargo Hemos visto que la ola delincuencial en nuestra provincia de Jaén no para Quiso parar al principio cuando designaron al nuevo coronel El nuevo jefe Ladipol Pero posteriormente pues ha seguido continuando la ola delincuencial Nosotros desde que asumimos el cargo fuimos claros y tanjantes Que la única forma de combatir la delincuencia es haciendo un trabajo integrado Y articulado con todas las instituciones y organizaciones sociales También fuimos claros al decir pues que el plan El plan de seguridad ciudadana Se tendría que hacer algunos ajustes Porque no cumple las expectativas para poder enfrentar esta ola delincuencial En las diversas reuniones que hemos tenido a través del COPROCEP Hemos sido pues la única y quizá la única institución Que puso énfasis en la nueva En realizar ajustes al plan de seguridad ciudadana También cuando asumimos el cargo Fuimos conscientes también que existía desarticulación Entre las instituciones y organismos sociales Es así pues que hemos ido trabajando para poder articular estas instituciones La única institución que aún no se articula Pues es el Poder Judicial y la Fiscalía Aún existe la ausencia de estas dos instituciones En las diversas reuniones que se tiene a través del COPROCEP Correcto o no, se tendría que evaluar nuevamente La primera reunión que tuvimos como COPROCEP Yo dije, se tendría que formar un nuevo equipo técnico Para que pueda reevaluar ese plan Porque somos conocedores que en ese plan Cuando tú presentas el plan Te dan los incentivos Los incentivos económicos Para que puedas Realizar las actividades correspondientes Entonces Vamos a tener una reunión Convocada ya por el titular Del COPROCEP Para el día de mañana Se tendría que poner énfasis En ese tema En el reajuste del plan del COPROCEP Y también pues Se tendría que llamar A algunas entidades sociales A apoyar el tema de la seguridad Porque el tema de la seguridad No solamente recae En el compromiso de la policía En el compromiso de seguridad ciudadana Sino también en el compromiso de todos Porque a todos nos involucra El tema de seguridad En nuestra provincia Mañana voy a ser También bastante enfática En el tema De las respuestas Que se da a la ciudadanía Que son afectadas Por el tema de la inseguridad También nosotros Como institución Ya elevamos varios informes Solicitando El debido informe Acerca de qué es Lo que se está haciendo Con los diferentes casos Que se está atravesando Hasta la fecha No tenemos respuesta Pero también El día de mañana Vamos a reiterar Porque necesitamos Esa información Para poder canalizar A nuestros jefes inmediatos En este caso Pues al prefecto regional Y el prefecto regional Tiene que elevar también Su informe Al ministerio del interior Desde su oficina Desde su área Usted ya ha tomado acciones Ante sus jefes inmediatos Quizá un informe De la situación Que se vive A fin de que puedan Desde el gobierno regional Desde el gobierno central Quizá tomar énfasis En la problemática Que se vive En nuestra ciudad de Jaén Sí El prefecto regional Tiene un informe A altos A altos rasgos Porque El informe detallado Tiene que brindarnos La policía Ellos son los entes Que están más ahí Sumergidos En el tema delincuencial Ellos aún No nos responden Nosotros hemos enviado Oficios solicitando información No nos responden Estamos En la espera De esa información Para poder hacer Un informe más detallado Y poder elevarlo también Al prefecto regional Pero en tanto Mientras la policía No le dé informe En torno a estos casos Desde su oficina No se ha tomado Mayor acción Digamos Por cuanto la ola delincuencial Sigue golpeando duramente A nuestros ciudadanos A toda la ciudad Mire Nosotros tenemos Una reunión El día 18 Viene el prefecto regional Viene también Algunos Algunos Autoridades Del legislativo El tema es este El tema de la agenda Es la inseguridad ciudadana También estamos programando Para el día 17 Una capacitación Con nuestros prefectos regionales Con nuestros prefectos distritales Con nuestros tenientes gobernadores Para ver De qué forma Articulamos El tema De la seguridad ciudadana Que hay en nuestra provincia De Jaén Efectivamente Pero que esto No se quede en palabras Puede ser usted Quien convoque A esa reunión Como representante Del gobierno Si el alcalde Como presidente Del comité Provincial de seguridad ciudadana No lo hace Pues creo que La subprefectura También Estaría En la obligación Moral De convocar Y de una vez por todas Empezar a trabajar Todos los planes Que sean posibles A efectos de Luchar contra Esta ola delincuencial Definitivamente Porque Como autoridades Directamente Vinculadas al gobierno Actual Además de Hacer informe De lo que está pasando En nuestra ciudad Y de la Inoperatividad De la policía Definitivamente Lo que se tiene que hacer Es proponer Poner las cosas En claro Y De una vez por todas Que las autoridades Comiencen a trabajar Como corresponde Porque Jaén Necesita seguridad Lo más antes posible Se tiene que Unir esfuerzos Si la fiscalía Y el poder judicial No se están Vinculando a este trabajo Pues hay que decirlo Y hay que convocarlos Las veces que sea posible A efectos de que También asuman Cierta responsabilidad Porque es Definitivamente Una labor Que les Compete Además Los fiscales Tienen que Ser operativos Estar En el momento Oportuno No dando Órdenes Desde su cama O desde su casa Los fiscales Cuando hay Hechos delictivos Y hay detenidos Por actos Graves Robo agravado Asaltos Pues tienen que Constituirse inmediatamente A la policía nacional Al área de Investigación A efectos de Con el equipo De policías Iniciar de inmediato El trabajo El seguimiento Y con ello Evidentemente Tendrán Buenos resultados Poder judicial Creo que A ese nivel Ya le compete Básicamente Tomar decisiones En base a lo que El fiscal O la fiscal Presenta Porque si la fiscal O el fiscal No presentan Pruebas contundentes No llevan elementos De convicción Como para Que se determina Una prisión preventiva Por ejemplo El juez Obviamente Va a evaluar Si hay o no Los argumentos De peso De lo contrario Si es que el juez Dispone lo contrario Dispone algo distinto A lo que está pidiendo Un fiscal Es porque no se hizo Un trabajo Previo Eficiente Para efectos De convencer A los magistrados Para que tomen Medidas Drásticas Hay ejemplos En el Perú Incluso Sujetos Sujetos que han robado Un celular Ya están en la cárcel Y aquí en Jaén Sujetos que roban Uno Dos Tres Cuatro Más celulares Están en la calle Es la gran diferencia También afectan Al pueblo En su conjunto Definitivamente Ahora estamos en campaña política Y los candidatos También Tienen que ingresar A esta polémica Tienen que ingresar A este debate Hemos visto Hemos visto hace poco En redes sociales Lo que ha planteado José Tapia Díaz Por ejemplo Que es uno de los candidatos A la alcaldía ¿Qué dice José Tapia En su propuesta Que ha lanzado En redes sociales El día de hoy? José Tapia Habla De Mano dura Contra la delincuencia Él propone Un plan Sistémico De seguridad Ciudadana Con participación Activa De las rondas Campesinas Urbanas Y ex reservistas De las Fuerzas Armadas Suena bien Suena bien Pero ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera Va a cumplir Con esa propuesta El Candidato De Somos Perú El señor Tapia Díaz De tal manera Que Por ejemplo Esta es una propuesta De las cuales también El resto de candidatos Tendrían que Ir lanzando ideas Propuestas Diversas Pero Poniendo en blanco Y negro Las cosas Porque de pronto El El Alcalde También habló Mucho De que se trabajaría Con rondas Campesinas Con rondas Urbanas Pero Luego no ha podido Concretizar Esas propuestas No No pudo hacerlas Efectivas Porque de pronto Hay oposición No Se opone La policía Se opone El ministerio Público Entonces ¿Cómo lo hará El candidato Tapia De llegar A la alcaldía? Es un tema Importante ¿Y qué piensan Los otros candidatos Respecto de esta Propuesta Lanzada por José Tapia Díaz? También es importante Polemizarlo De manera que allí Vamos a ingresar Al debate Pues Pero Es importante No solo Lanzar un flyer Pues Sino decir Aquí está Mi plan Este es el plan Sistémico Que tenemos Ya está Trabajado Que sea un borrador Perfecto Más adelante Presentarán El original Pero Que ya Plantee Cosas inmediatas Porque la Delincuencia No va a esperar Pues que Que llegue todavía El nuevo Alcalde Para Dejar de Operar La delincuencia Está en este Momento En acción Y por lo tanto Se tiene que Activar De inmediato La Mesa De trabajo Y se tiene que Implementar el plan Y decirle Señores de la policía Aquí está En todo caso Si ustedes no quieren Trabajar el plan Aquí está Y De una vez por todas Demuestren Que son profesionales Para enfrentar Estos temas A los cuales La constitución Y la ley Les obliga Dar seguridad Al pueblo Seguridad A la población En concreto En el caso De Jaén Tenemos la división Policial Con efectivos Policiales Suboficiales Oficiales Y otros De alto grado Que tienen La responsabilidad De trabajar Duro y parejo Para brindar Seguridad ciudadana Verdadera seguridad Ciudadana Con el apoyo El serenazgo A todo lo que es Jaén Y distritos Vamos ahora Con algo importante También para luchar Contra la seguridad Ciudadana Los ciudadanos De Jaén Tienen que ponerle Seguridad A sus cosas La moto lineal Más aún Aquellas que están Nuevas Recién salidas De tienda Son evidentemente Un objetivo Que persiguen Los delincuentes Robamotos Por eso Antes que el delincuente Le ponga ojo A tu vehículo Usted coloque El candado De seguridad Con alarma Coloque el candado De seguridad Con alarma En el disco De freno De su moto Y su vehículo Estará seguro Es un producto Importado Funciona Realmente De manera Espectacular Su vehículo Estará Las horas Que usted desee Estacionado En el lugar Que lo deje Cuando salga Alguna gestión O cuando Este en casa Porque el candado De seguridad Con alarma Para tu moto Lineal Es el que te protege Y evita Que los delincuentes Pongan mano A tu vehículo Así que ya sabes Candado de seguridad Con alarma Lo encuentras En la calle María Parado De Bellido Número 226 En la tienda Cribnor Productos de calidad A precios Inigualables Ya sabes La tienda Cribnor Está ubicado En la calle María Parado De Bellido 226 A un costado De este canal Visión TV Señal que integra Continuamos Con el programa Y ahora Tenemos más Información Otro problema O problemática Muy grave Que tenemos A nivel De nuestra provincia Es el tema De la salud La pésima Atención En el hospital Que ya fue Construido Por la gestión Anterior Del gobierno Regional Y que ha Continuado Evidentemente El gobierno Actual De Mesías Guevara Pero que Lamentablemente Lo único A lo que se han Dedicado Es a Invertir el dinero Que les dan Como Recursos Venidos del Ministerio de Economía Y Finanzas Más de ello No se ha avanzado Pareciera En nada ¿Qué tenía que hacer La gestión De Mesías Guevara Una vez que recibió El hospital Con serios Problemas Obviamente Pero que En El momento Que él ya recibió Prácticamente El hospital Estaba concluido Tenía que Hacer Algunas Algunos Ajustes Algunas refacciones Perfecto Pero tenían La plata Entonces Al tener el dinero Evidentemente Tenían que avanzar Y otro De los puntos Importantes Era que Este gobierno Regional Ya recepcione La obra Completamente Y además De un salto O un paso Grande Para que El hospital Realmente sea Como siempre Se ha trazado El objetivo Un hospital Referencial Un hospital Que brinde Atención Especializada A los pacientes Un hospital Donde Se trate Bien al paciente Un hospital Además Donde Se brinde Todo lo que Requieren Los pacientes En la zona Y ya no Estemos Pensando En tantas Referencias De Jaén Hacia hospitales De mayor nivel Pues Mesías Guevara Lo que hizo Es Traer aquí Una foránea La doctora La doctora Bolívar Jó Y Bolívar Jó Consecuentemente Lo que trajo Es a su gente También foránea Y lo que han hecho De ese hospital Es un cuartel O sea Ellos prácticamente Dueños del hospital Con mucha plata Con mucho poder Económico Lógicamente Han Logrado Neutralizar A todo Trabajador E incluso A médicos Prestigiosos De la ciudad Los han Sacado Del hospital A otros Por Dar Declaraciones Es decir Les han Prácticamente Prohibido Declarar Nadie puede decir Una sola palabra De la gestión De Bolívar Jó Porque Inmediatamente Los procesan Como lo hicieron Con el médico Piscoy Alvarado Solo por Dar opiniones Por Reclamar Derechos Pues Simplemente Los separaron ¿No? Los sacaron Del hospital Así a otros Los han Hostilizado Permanentemente Para quedarse Ellos como Amos y dueños Del hospital Y ahora ¿Qué hacen? Con ese poder Que les ha dado Mesías Guevara Como gobernador Regional Que siendo De Jaén Le importa Muy poco Lo que Se comete Contra la gente Humilde Pues Hoy Ya sabemos Cómo te tratan En ese hospital Donde se han Registrado Más de 800 Muertos Durante la pandemia Del COVID-19 Cómo te tratan O cómo te maltratan En ese hospital Cómo no te brindan Los servicios Que corresponden Entonces En ese contexto Evidentemente Este gobierno regional De Mesías Guevara No ha avanzado Prácticamente nada Lo único que han hecho Es gastar y gastar El dinero Que les han dado ¿Cómo? Contratando personal De su entorno Manejando los concursos CAS A su antojo Llevando Bastantes Profesionales De la salud Para que estén Trabajando Dentro del hospital Pero que sin embargo Teniendo miles De trabajadores No brindan Un servicio De calidad Al paciente O al usuario En general De este hospital El ex consejero Regional El Cerelera López Habla respecto A este tema Y hace Un Un contexto Muy importante De lo que Ellos hicieron Y de lo que Debió hacer Mesías Guevara Que ya está De salida Por supuesto En esta gestión Del gobierno Regional Hable exactamente Del caso Hospital De Jaén Donde Lamentablemente No se ha avanzado En Temas Concernientes A la categorización Del hospital En temas Concernientes A tener Y a un hospital Recepcionado Como corresponde A efectos De seguir avanzando A otro nivel Veamos Es lamentable Digamos que una obra Tan importante Que se inició Precisamente En la gestión Del 2011 Al 2014 Hasta ahora No haya podido Ser entregada O culminada Y entregada Formalmente ¿No? Entonces Porque Este hospital Se construyó Con el objetivo De De tener Un hospital 2-2 En Jaén ¿No? Entonces Eso significaba Digamos que Dotarlo De De un servicio Médico No solamente A Jaén Sino a toda Esta zona Que tenga Capacidad De resolver La serie De problemas De salud Que se presentan ¿No? Y Vea A raíz Del COVID Nosotros tuvimos La esperanza De que Iban a prestarle Toda la atención Para resolver Y superar Las deficiencias Que tenía Este hospital Pero bueno No se ha hecho ¿No? O si se ha hecho Se ha hecho poco Sabemos que Hay varias Especialidades Pero Que no tienen Toda la capacidad Resolutiva Entonces yo creo Que hay que Plantear una Visión integral De la problemática Que implica La no entrega Primero la no culminación Y la no entrega Y la no recategorización Entonces me parece Que hay que quedarlo De manera Integral Jaén Se ha convertido Pues en un No solamente Un lugar estratégico Sino que A donde todo el mundo Confluye ¿No? Y confluye En busca de De salud De recuperación Y los pacientes Y el pueblo de Jaén No tienen seguridad Pues de que Aquí se resuelvan Los problemas Que para eso Se construyó Este hospital El objetivo De este hospital Fue tener Capacidad Para resolver Los problemas Que antes Nos obligaban A referir A los pacientes A Chiclayo A Trujillo A Cajamarca Y a otros lugares Para eso Se construyó Este hospital Y resulta Que ahora Seguimos refiriendo Pacientes ¿Qué significa? Que no tenemos La capacidad De resolución Y eso implica Pues de que Hay un descuido ¿Y por qué? Hay falta de liderazgo Y el Mayor liderazgo Debería ser Aquí de la directora Al hospital Pero que me parece Que es una Funcionaria Que no está A la altura De las De las exigencias Y de las expectativas De salud Que tenemos En Jaén Esto es lo que Hay que demandar Entonces Hay que recurrir Yo creo que A la acción directa De las masas Del pueblo de Jaén Para presionar Y seguir así Que se resuelva Este problema Primero de liderazgo Para que se terminen Que se terminen Estas obras Y efectivamente El destino De otro hospital Es 2-2 Que debe permitir Equipamiento Digamos pues Con todos Los equipos Modernos Y actualizados Que requerimos Y por otro lado Con el suficiente Número de Especialistas Infraestructura Hay Lo que hay Lo que hace falta Especialistas Mayor sensibilidad Social Y por otro lado Mayor equipamiento Para no tener Los problemas Que tenemos ahora Han pasado Ya va a terminar Esta gestión Y que no se haya terminado Miren Ustedes recuerdan Que la gestión actual Fue muy crítica Con la gestión Recuerdo De Porfirio Medina Antes Con la de Goyo Pero Todo el mundo Tuvo la expectativa Que rápidamente Iba a superar Esas deficiencias Que tuvieron La gestión anterior Pero sin embargo Es más de lo mismo ¿No? Es decir Algo está pasando En la gestión Y lo primero Que hay que decir Pues Falta De liderazgo Falta De capacidad Empezando aquí Y supongo Que también Digamos En el sector Correspondiente Del gobierno regional ¿No? Al final Habría que reclamarle Al ingeniero Mesías Guevara Pues mayor Diríamos Mayor sensibilidad Y que nos Demuestre Que a partir De la experiencia Que tiene Tiene un compromiso Con los pueblos De la región Particularmente De Jaén Porque él es de Jaén También Yo creo Que hay que Reclamarle eso Al ingeniero Mesías Y hacer que aquí También hacer un llamado Yo diría un llamado Muy fraterno Hay un conjunto De médicos Que sí Digamos Han mostrado Y siguen mostrando Digamos Sensibilidad Y atienden A los pacientes Nos responden A los llamados Etcétera Pero en la cabeza En la cabeza Ahí me parece Que debe haber Una política De mayor compromiso De mayor capacidad De mayor Entrega Digamos Al pueblo De Jaén En el terreno De la salud Y hay mucho Totalmente finalizado Totalmente construido No ha sido capaz De implementarlo Como corresponde Pese a que tenía allí Aparentemente Una Jefe De rango Excelente Del servir ¿No? ¿Cómo le llaman ellos? Gestora pública Maestra en gestión pública En fin Nada de eso Han demostrado Hoy por hoy Y siempre Tienen el tomógrafo Malogrado Un tomógrafo Que ha costado No mil soles Miles Sobre miles De soles En el hospital De Jaén Y no hay tomógrafo En este momento Y así No hay Otros servicios Importantes ¿Y eso qué significa? Incapacidad Absoluta De quienes dirigen El hospital Y de quien lo protege Y lo encubre Desde el gobierno regional Entonces A ellos no les importa La salud De los jaenos Definitivamente Eso ya Lo han demostrado Lo que les importa Es su bolsillo Es como Llenarse sus bolsillos Con buenos sueldos Con buenas gratificaciones Y seguramente Con Otras prebendas A efectos de qué De terminar la gestión E irse Porque ya se van Ya diciembre Agarran sus maletas Y se van Porque viene Un nuevo gobierno regional Pero ojo Aquí Les corresponde También a los nuevos Candidatos Al gobierno regional De Cajamarca Para que no haya Borrón y cuenta nueva El pueblo de Jaén Tiene que exigir Que en el hospital De Jaén Tiene que darse Una auditoría Completa De los Tres o cuatro Años de gestión De Mesías Guevara Porque ahí han Derrochado plata Al por mayor Y menor Han hecho De la suya Si lo siguen Haciendo Definitivamente Entonces El nuevo gobernador O gobernadora Regional Tiene que Hacer Definitivamente Un acto De Honestidad Con el pueblo De Jaén Precisamente En el caso Del hospital Y en el resto De instituciones Del gobierno Regional Porque Plata Ha llegado Muchísima plata Al hospital A la UGEL A la DISA Que principalmente Son las instituciones Que han recibido Dinero Muchísimo Entonces Un nuevo gobernador Regional Lo que tiene que hacer Es básicamente Poner las cosas En su sitio Nada que borrón Y cuenta nueva Nada que viene Mesías Y se arrodilla Y dice No me No me friegues No me investigues No señor Lo que el pueblo Quiere es cuentas claras Y que se Descubra Toda Toda Esa Esa Actitud Negativa O en todo caso Todas esas maniobras De malos manejos Irregulares Que han hecho En las instituciones Por eso nos toca A los ciudadanos ¿Verdad? De exigir Sea quien sea Del nuevo gobernador Regional Para efectos De que No solo en Jaén Lógicamente También en Cuterbo En Chota En otras provincias De la región Cajamarca Se tiene que investigar A todos aquellos funcionarios Que vienen operando Hoy Y haciendo de las suyas Con el dinero del Estado Aprovechando de qué De la pandemia Del COVID-19 Han recibido plata A manos llenas Pero ¿En qué le ha beneficiado Al pueblo de Jaén? ¿En qué se ha beneficiado La población? Nada Porque ni siquiera Le dan buena atención A la gente Que viene del campo Recuerdan el caso De la semana pasada Una humilde madre Con su hija Enferma Grave Afuera Tirada Prácticamente En la pista En medio del sol En medio de todo el peligro Entonces ¿De qué le sirve A la población de Jaén Tener instituciones Con mucha plata Pero tienes funcionarios Allí Pareciera que son Tan lagartos Que solamente Lo quieren para ellos Más no Para la población En general Entonces Esa gestión De Mesías Guevara Se tiene que investigar Y claro Si tienen que ir a la cárcel Estos funcionarios Y su jefe Mesías Guevara Tendrán que irse a la cárcel ¿Cómo corresponde? Depende mucho De la lucha Contra la corrupción Que emprenda Un nuevo gobernador Regional En nuestra región Cajamarca Es un punto Y el otro punto Es que la población Evidentemente Detesta a Mesías Guevara Y a sus funcionarios Porque no hacen nada Nada relevante Por Jaén Ni por San Ignacio Y no han hecho nada ¿Verdad? ¿En qué le ha beneficiado El sector de educación A la provincia de Jaén? Con la gestión Del gobierno regional Absolutamente nada El sector salud ¿Qué ha hecho De bueno Relevante Para Jaén San Ignacio Como su región? Absolutamente nada Cero A la izquierda ¿Verdad? ¿Qué ha hecho El gobierno regional En su conjunto En obras de impacto En obras de impacto Para Jaén Para San Ignacio Absolutamente nada Lo único que han hecho Es concluir las obras Que dejó El gobierno anterior Y a duras penas Algunas Lo están concluyendo Otras Lo están dejando Abandonadas Y otras En construcción Como el hospital De San Ignacio Y es una vergüenza Que no hayan podido hacer Ese hospital En cuatro años De gestión Lamentablemente Es el gobierno regional De Mesías Guevara Desguste o no A los señores De Acción Popular Y con el respeto Que se merecen Muchos y dignos Axiopopulistas Eso es A donde les ha llevado Mesías Guevara Como gobernador regional De Cajamarca Seguramente Están arrepentidos De haberlo apoyado Seguramente Se sienten avergonzados De apoyar A su correligionario Creyendo Que era el más capacitado Sin embargo Pues ahora Se demuestra Que ha sido El hombre Más incapaz Más ineficiente ¿No? El hombre Que lamentablemente A Cajamarca No le ha dado Lo que realmente Se merece Hemos perdido Cuatro años Nuevamente En cuanto al Avance El desarrollo De la región ¿Todo por qué? Por tener Un gobernador Regional Inepto En los cuatro extremos Vamos ahora A presentarles Algo muy importante Para los quehaceres diarios Para lo que usted Necesite en casa O en el trabajo O cuando va de viaje Lleve el Flextail Hola Soy Phil Swift Con Flextail La super cinta adhesiva Prueba de agua Que en segundos Tapa Une Sella Y repara Sus tres capas De adhesivo Virtualmente Se fusionan Con la superficie Deteniendo el instante Hasta las fugas Más difíciles Ahora puede ser Parar fugas En piscina Sin drenarlas Flextail Es super fuerte Y una vez que la pones Sujeta con firmeza En emergencias Con tu auto Funciona aún En las peores condiciones Flextail Es super ancha Así que podrá tapar Agujeros grandes Para mostrarles El poder de Flextail Corté este bote A la mitad Y lo reparé Solo con Flextail Flextail No solo mantiene El bote unido Sino que su interior Está totalmente seco Eso es Adquiere estos productos En calle María Parado De Bellido 226 A un costado De visión Tebeja En Krypnor Productos de calidad A precios inigualables Perfecto Aquí en Krypnor Encuentras Estas dos presentaciones Del Flextail Aquí tienes Uno más grande De 7.2 pulgadas ¿Verdad? El Flextail Y otro De 4 pulgadas El más pequeño Entonces tienes Dos costos Pero todo Al alcance De su bolsillo Así que Necesita Tener este producto En casa Está súper económico Además Visite la tienda Krypnor En la calle María Parado De Bellido Número 226 Ahí están los teléfonos Si desea también Servicio delivery Ya sabe El Flextail Está A precios Súper especial En la tienda Krypnor Y ahora vamos Con algo importante También Para usted Amigo transportista Que tiene Su automóvil Su camioneta Su camión Fuso Tiene Tal vez Un auto Yaris O la camioneta Último modelo Visite la tienda Mundo Llantas Atención Mundo Llantas Les da la bienvenida En Mundo Llantas Encuentras Encuentras las mejores Mejores ofertas Para tu vehículo Llantas De todas las marcas Seguras Eficientes Ecoamigables Y duraderas Llantas Good Year Tienes Llantas Avilead Llantas Continental Llantas Tienen servicios Orientados A tu seguridad Como El enllante Balanceo Parchado Rotaciones Y más Pero Si usted va A hacer el cambio De su llanta En Mundo Llantas Jaén El enllante Completamente Gratuito El balanceo También es Gratuito Solamente Usted Asume El costo De algunos Accesorios Que son necesarios Para este Servicio Así también Tiene servicios De parchados Rotaciones A costos Al alcance De todos Los transportistas Ven ahora Mundo Llantas Te ofrece Atención Personalizada Mejor precio Y oferta Por cada una De tus compras En Mundo Llantas Si quieres A tu vehículo Por supuesto Que debes Pasar por Mundo Llantas Jaén Neumáticos Y servicios Ya sabe Que la oferta En este mes De mayo Se activó La oferta De enllante Completo De tu carro Llevarás Completamente Gratis Una manguera Extensible De 22.5 metros Ojo Transportistas Llevarás Una manguera Extensible De 22.5 metros ¿Para qué te sirve? Para lavar tu carro En tu casa O en cualquier otro Espacio importante Usted mismo Lavará Su carro Su camioneta Su automóvil En fin Todo tipo de vehículos Con la manguera Extensible De 22.5 metros Es decir Una manguera Bastante larga Que estará Lógicamente En la super oferta Solo por este mes De mayo Atención En llante completo De tu vehículo Llevas Una manguera Extensible De 22.5 metros Producto importado Excelente Ya está A tu servicio Solamente Por en llante Completo De tu vehículo Por compra De dos llantas Por cumpla De una llanta También tienes ofertas Solamente En mundo Llantas Ubícanos En la avenida Mesones Muro 1780 Nuevo Horizonte En Jaén Más información Al 951094 752 A esta hora Tenemos la pausa comercial Volvemos enseguida Con mucho más Consultorio Médico Ginecológico San Gabriel Un nuevo concepto De servicio especializado Para gestantes Y mujeres En general Atención Del ginecólogo Especialista Doctor Orlando Quispe Castañeda En control Del embarazo Partos Colposcopías Manejo De lesiones Premalignas Del cáncer De cuello Uterino Con crioterapia Iconización Infertilidad Ecografías Obstétricas De mama Y Doppler 4D Operaciones Cesáreas Prolapsos Tumores De útero Y ovarios Y ahora Con servicio De análisis Clínicos En nuestro Moderno Laboratorio Aquí se te brinda Atención Solidaria Humana Y oportuna Visítenos En calle Guamantanga 1085 Jaén Separe su consulta Al celular 954 83 93 62 Centro Médico Cardiológico Cardio Jaén Especialistas En diagnóstico Tratamiento Y prevención De las enfermedades Del corazón Y los vasos Sanguíneos Te brindamos Atención médica En Electrocardiograma Riesgo quirúrgico Test de esfuerzo Ergometría Monitorización Cardiaca Arritmias Cardiacas Monitoreo Monitoreo De presión Arterial Estudios De ecocardiografía Análisis De laboratorio Si has tenido Problemas De COVID-19 Chequea tu corazón Atiende el doctor Iván Valdeiglesias Quispe Miembro de la Sociedad Peruana De Cardiología Estamos ubicados En calle Huamantanga Número 1115 Jaén Citas al 966 91 2901 Centro Médico Cardiológico Cardio Jaén Cuidamos tu corazón Ciencia, tecnología y confianza Son las bases de la clínica Señor Cautivo Atención por los mejores especialistas De la región Cirugía sin corte La parascópica Doctor John Severino Astudillo De la ciudad de Trujillo Cirujanos Doctor José Gil Huaroc Doctor Artidoro Almestar Se realizan cirugías urológicas Inecológicas La parascópicas Además el especialista en niños El médico pediatra Doctor Jean Paul Linares Falla En gínico obstetricia El doctor Edison Macavilga Salvatierra Miembro de la Sociedad Peruana De Obstetricia y Ginecología Otras especialidades Cirugía pediátrica Medicina interna Cardiología Medicina general Psicología Radiología Reumatología Servicios de sala de operaciones Sala de partos Monitoreo materno fetal Laboratorio clínico Farmacia Ecografía general y especializada Atención las 24 horas Clínica Señor Cautivo Al servicio de su salud Calle Iquitos Número 900 Jaén Especialidad médica de gastroenterología Y endoscopías Del doctor Giancarlo Córdoba López Atiende enfermedades del tracto gastrointestinal Hígado Páncreas Y vías biliares Realizamos procedimientos de endoscopías Colonoscopías Extracción de cuerpos extraños en esófago Ligadura de hemorroides Y test de aliento para el control de helicobacter pylori El doctor Giancarlo Córdoba Los espera en el Centro Médico Salud Vida Calle Zarumilla 1332 Jaén Citas al teléfono 076-78-4946 Celular 951-8231-27 Hay más fertilizantes agrobien Ayudando a muchos agricultores que cualquier otro Fertilizantes para siembra Crecimiento y producción de café Hasta foliares bioestimulantes Para granadilla, piña y cítricos No importa cuántas hectáreas tengas Los fertilizantes agrobien siempre te ayudarán a lograr tus metas Porque nadie sabe lo que tú eres capaz de lograr Calle Mariscal Castilla 1606 Jaén Fertilizantes agrobien Para producir bien Fertilizantes agrobien Ahora con distribuidores autorizados en caceríos y centros poblados Somos una botica joven Que abrió sus puertas A la población jaena y alrededores Somos Saron Pharma La más económica En Botica Saron Pharma Somos felices de atenderlos muy cordialmente Para aliviar todos tus males Y goce de una buena salud Por eso te damos modernos locales Y excelente servicio Sobre todo buen precio Con el respaldo de Droguería Nororiente Farmasal Visítanos en Calle Cajamarca 499 Esquina con Guamantanga Calle Saron Villa 1647 Frente al Parque Santa Rosa Y en Calle Río Amazonas 150 Altura de la cuadra 24 de la avenida Pacamuros Jaén A Arón Pharma La más económica Consultorio Médico Pediátrico Medicix Jaén Del doctor Luis Alexander Canelo Dávila Especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño Atiende recién nacidos niños y adolescentes En sus servicios de Consulta externa Laboratorio Control de crecimiento y desarrollo Estimulación temprana Rehabilitación Urgencias Emergencias Y mucho más El doctor Luis Alexander Canelo Con su equipo de profesionales capacitados Se aseguran una atención de calidad con calidez Consultorio Médico Pediátrico Medicix Jaén Seguimos ubicados en Prolongación Guamantanga 881 Frente al Hospital General de Jaén Informes y consultas a los números 975-33-7803 y 949-47-7104 ¿Buscas imprimir tus tarjetas personales? Ven a Cripnor Aquí tenemos los mejores precios del mercado en tarjetas personales Mate, brillante, sectorizado, hot stamping, troquelado, repujado y otros Volantes publicitarios Full color En tamaños Al gusto del cliente Flashers digitales Para redes sociales Y creación de logos Para negocios de todo tipo Cripnor Impresiones Visítanos En calle María Parado de Bellido 226 Jaén ¿Estás viendo? El Espectador TV Edición Central Con ustedes en vivo y en directo Transmitiendo desde Jaén Tierra de los Bravos Pacamuros Muy amables por estar en la sintonía del programa Jaén sigue creciendo Pero lamentablemente con mucho desorden Y eso depende evidentemente de las autoridades de turno Municipales principalmente No es de hoy Ya desde La década del 90 Venimos con esto ¿Verdad? Desde las gestiones Anteriores A lo que fue la primera gestión de Walter Prieto Hablamos desde Oscar Ahumada Que es lo más Que se recuerda ¿No? De tal manera que Jaén Ha avanzado muchísimo En población Pero desordenadamente De allí que Las consecuencias Hoy comienzan A sentirse con mayor fuerza Y vamos a seguir seguramente Teniendo muchos problemas Si es que Los alcaldes de turno No se preocupan Por ordenar la ciudad Por ordenar lo que es El desarrollo urbano De Jaén Por ejemplo Uno de los problemas Que ya comienza A hacerse evidente Y hacer ya Un reclamo permanente De los vecinos Es la falta de agua En algunos sectores Y es que Se han abierto Una serie de urbanizaciones Por todos lados Y sin ningún tipo de control Entonces La gente Ha ido aprovechando Entre comillas Las ofertas De compra de solares Por diversos lugares Pero sin percatarse De que Esos lugares No tienen acceso a agua No tienen acceso a luz En fin A otros servicios básicos Y eso es lo que está pasando Por ejemplo Con el sector Las Palmas En Monte Grande Ya hace ocho años Que los vecinos Que viven en este sector Están pidiendo Que se les instale El servicio De agua potable Ellos quieren consumir Agua potable De la EPS Marañón Y están exigiendo eso Y le están pidiendo Al alcalde Que interceda También por ellos Sin embargo No encuentran Ningún tipo de solución Hoy han ido A la EPS Marañón Ya en señal De protesta Para exigir Este servicio Básico Elemental El agua Veamos Pobladores del sector Las Palmas En Monte Grande Se apostaron El día de hoy En los exteriores De la EPS Marañón A fin de solicitar Se instale Agua potable En su zona Reclaman Que son gestiones Que vienen realizando Desde hace varios años Pero a la fecha Continúan consumiendo Agua no apta Necesitamos Necesitamos el agüita Le pidemos al alcalde Le pidemos a la empresa Marañón Que si nos hagan caso Por el agua Porque con la salud Para la salud Del agua De los niños Y de nosotros mismos Hay que ver Que esos niños Sufren por el agua Este Al tiempo De ducharse Con esa agua Este Tiene hongos Tiene sapos En el agua Este Arañas Y así lo tomamos Señor Todos queremos Que nos dejan urgente El agua Porque no se puede Vivir sin agua Señorita Queremos agua Urgente Porque Esa agua Que nosotros Consumimos Casi no es alto Para el consumo humano Varios niños Ya se están enfermando Y estamos años Que venimos Y nunca nos quieren Dar el agua Todos somos Seres humanos Merecemos Además Estamos cerca De la ciudad Los vecinos Nos informan Que el agua Que logran obtener Hasta hervida Es difícil Poder consumirla Que sus niños Son los que más sufren Por ende Tienen que comprar De sus vecinos De Monte Grande El agua En baldes El subsuelo Descarbamos así Del subsuelo A metro y medio Encontramos esa agua Y eso estamos tomando Señorita El tiempo de hervirlo Esa agua Tiene un Este Un dejo tan feo Señorita Como huele esa agua Señorita Es la que lo pidemos De corazón Que ponga su mano Al pecho Al pecho Este El señor alcalde Y el señor De la empresa Este De la empresa Marañón Debemos tener La misma agua Que consumen aquí Pero no Nosotros tenemos El suelo Que de ahí Consumimos Y no es auto Para consumir Nosotros ahorita Por ahora Queremos el agua Que nos den el agua Desagüe Y dicen Después Desagüe Desagüe No queremos Nosotros queremos El agua Porque sin agua No se puede vivir Ya estamos cansados Los vecinos Que tienen agua De por acá Nosotros les compramos El agua Y en esta pandemia Que a veces no hay Tenemos nuestros hijos Están estudiando No nos alcanzamos A pasar Compra y compra El agua Todos los días ¿A cuánto lo compran El agua? A 50 centímetros El balde Se dirigieron También al alcalde Francisco Delgado Que pueda concretar Su ofrecimiento De campaña política Son más de 200 familias Que claman La instalación De agua Apta Para el consumo Humano Es la que lo pido Al alcalde Que ponga su mano Al pecho Si nosotros Hemos votado Por él Y él Que vea Por la gente Pobre Por la gente Del campo Gente rudal Que somos Señorita Es la que lo pidemos Que nos den el agua Queremos Por la gente Pobre Que hagan Por la gente Humilde Porque si Conocemos Al alcalde Porque él Está por nosotros Señorita Ya le hemos hablado Y justamente Él nos ha ofrecido Que si nos van a dar el agua Y justamente Han pasado adentro A conversar Y ojalá Que se da solución Y si no hay solución Nosotros sigamos En esta lucha Mientras no nos dan el agua Sigamos nosotros luchando ¿Usted tiempo llevan así Con este problema? Ya Para ocho años Estamos ya Y así Venemos Venemos Y no nos dan solución ¿Y los alcaldes Que han pasado Les han prometido Claro Todos prometen Pero nunca lo hacen Todos los alcaldes Dicen Ya si Les vamos a poner Apóyenles Les vamos a poner su agua Pero no hay cuando También amenazaron Con radicalizar Su protesta De no encontrar Una solución Apostarse No solo En las oficinas De la EPS Marañón Sino también Tomarla Como una local En caso Si no nos hacen caso Protestaremos Y aparte Quemaremos llantas Por allá La avenida De San Isidro No dejaremos Ninguna moto Ningún carro Señorita No han pedido A la EPS Que les lleve Quizá agua En cisterna No nos lleva El alcalde A veces lleva Pero no alcanza Todos los días No se van Mientras no nos dan solución Seguimos luchando Por el agua Porque tenemos Nuestros hijos Y nosotros también Necesitamos el agua Para vivir Si no No se puede vivir Sin agua Y hay varios niños Que están enfermos Hasta nosotros Tomamos agua Y estamos con calcio Sin duda Sin duda Lo que se espera De nuestras autoridades Locales Regionales Y nacionales Es que se cierren Brechas con proyectos De agua y saneamiento Pues tener agua potable En casa Nos ayuda a estar sanos A mantener Una higiene limpia Y evitar las enfermedades Como la tifoidea El cólera Y la disentería Si efectivamente Hay muchas enfermedades A consecuencia Del agua No apta Para el consumo humano Y aquí Es muy importante La participación Del alcalde Y del gerente De la EPS Marañón Porque saben que Finalmente Cualquier proyecto Que involucre O que se haga realidad En estos sectores Es de beneficio Para la EPS Marañón Que de paso Nos cobra carísimo El servicio de agua Que nos cobra El servicio de desagüe ¿No? Eso es lo que ahora Se hacen derrogar Pues ¿No? Ahora ya no Ofrecen el servicio De agua Antes cuando había Los comités En diversos sectores Ahí si la EPS Marañón Rogaba Para que te brinde El servicio de agua Ahora que ya Toda la gente Prácticamente Está siendo Usuario De la EPS Marañón Y entonces Reciben buena Platita En la EPS Marañón Ya se hacen Derrogar ¿No? Se hacen los importantes Los interesantes Cuando en realidad Lo único que hacen ellos Es captar el agua Que viene de la quebrada Moju Que no les cuesta nada Llevarlo a sus pozos Hacer el tratamiento Y venderla A la ciudad Gracias a ello Llevan Pues sueldos dorados En la EPS Marañón No solo ellos Sus jefes en Lima También Se la pasan Muy bonito Muy bien Con enormes sueldos ¿Verdad? Gracias a qué? Al agua Del río A Moju Que es De Jaén Por supuesto Así Así está nuestro país Pues Y por eso es que Muchos no quieren Que se cambie la constitución Por ejemplo Como ya el congreso Ha logrado archivar Este proyecto presentado Por el presidente Castillo Porque evidentemente Cambiando la constitución Cambiarían esas reglas Ya no habría Definitivamente Tanto Rodeo Para efectos De que la población Pague menos por agua Pague menos por luz Que no le cueste demasiado El servicio telefónico Entre otros Pero Eso asusta A los grandes Que viven De nuestros recursos Como el agua Como Otros recursos Importantes Que tenemos En nuestro país Entonces Ese sector Las Palmas Merece tener agua potable Sí Por supuesto Ocho años Sufriendo así Y así como Las Palmas Hay otros sectores En la ciudad Que también necesitan El agua Pero no son Atendidos Por diversas razones Una También Porque hay Normas Y hay reglas Que definitivamente Se oponen A un servicio Básico Que la gente Merece Es verdad Porque hay Urbanizaciones Que son Totalmente Totalmente Informales Y legales Sin embargo Pese a ello Las autoridades Deberían ya Atender a esta gente Más allá De lo que Diga Los documentos Los papeles O los pretextos Que pongan Porque es un servicio Elemental Para la vida De la población Niños Jóvenes Y adultos Porque este Crecimiento Desordenado De la ciudad Obviamente No es Responsabilidad Completa Del ciudadano Sino De las autoridades Que no supieron Poner orden En su momento Y que no Saben Poner orden Hasta el momento Por eso es que Tenemos hoy Urbanizaciones A diestra Y siniestra Por todos lados Los que tienen Terrenos Te venden Solares Pues Al precio Que ellos Quieren En algunos casos En otros te ofertan Porque saben Que al final Vas a ir allí Y vas a sufrir Pues No vas a tener Agua No vas a tener Servicios Básicos Entonces Te llevan Tu plata Facilito No les cuesta Nada Decir Tengo mi urbanización Cuando en realidad No pagan Un solo sol Al municipio Y el municipio Cruzado de brazos Bien Gracias Y al final Consecuencias Como estas Van a seguir Sucediendo Definitivamente La gente Sufriendo Por falta de agua En sus casas Teniendo Hoy Jaén La posibilidad De que contamos Con un río Que tiene Bastante agua Todavía Para cubrir Toda la ciudad Como corresponde Pero La gente Sufre por agua En Jaén Y es lamentable Y es triste Decirlo Como muchos vecinos Y vecinas Familias enteras Tienen acceso al agua Solamente por horas Como el caso Fil alta Y como otros sectores Definitivamente Y eso Y ese tema Debe ser Puntual Con los nuevos Aspirantes Al gobierno Municipal Para atender Con prioridad El tema Del agua El tema Del desagüe Es decir El saneamiento Básico Allí se tiene Que enfocar Para efectos De darle Condiciones de vida Humanas A esta gente Que están Viviendo en diversos Sectores De la ciudad Y en eso Tenemos que incidir Por supuesto Y los candidatos Nos tienen que demostrar Que al menos Tienen un plan Y que tienen Un proyecto Dirigido A solucionar Esa problemática Vamos ahora Con el siguiente Comunicado Atención Mucha atención Denuncia El hurto De energía El robo De energía No solo Es un delito También perjudica La seguridad Y la vida De las personas La pena de cárcel Oscila entre Uno y tres años Por lo tanto Si conoces Que alguien Está robando Energía Hurtando Energía Infórmanos Al 01350 6288 990 486829 Electro Oriente Generando Progreso Y ahora Algo Importante También Para usted Amigo Amiga Sigámonos Cuidando Del COVID-19 Pero también De la influenza De la gripe De la tos De problemas Que son Causados por virus Y que además Son Contagiados Vía respiratoria Por lo tanto Por las vías respiratorias Por lo tanto Ahora Ya no hay excusa Para decir No puedo Protegerme Porque no Tengo dinero Vean Ustedes Los precios Rebajados Que tiene La tienda Crignor En cuanto A productos De bioseguridad Mascarillas Mascarillas Quirúrgicas Importadas Certificadas No cualquier Producto Mascarilla importada Certificada Desde Siete soles La caja De 50 Unidades Vale decir Algo así como 0.15 Céntimos Una mascarilla ¿No? O sea Tienes Para 50 días Invirtiendo Siete soles Con siete soles 50 días Para protegerte Del COVID-19 Eso Si utiliza La mascarilla Una por día Es decir Las desechables ¿No? Pero si lo utilizas Una mascarilla Para dos días Tres días Porque no tienes Muchas actividades Que cumplir Obviamente Tienes Probablemente Para dos meses Tres meses Una cajita De mascarilla Entonces Ahora Los costos Están súper rebajados En la tienda Crimno Atención Mascarilla quirúrgica Importada Certificada La mas económica Importada Certificada Por supuesto A un costo De siete soles La caja Ojo A partir de la fecha Siete soles La cajita De 50 unidades Y hay dos Dos marcas Importada Certificada No mascarilla No mascarilla Bamba En absoluto Nada de mascarilla Bamba Mascarilla importada Certificada De calidad Para que te protejas Pues ¿No? Para que te protejas Como corresponde Y también Hay un rebajón De precios En la mascarilla Más conocida A nivel mundial La mascarilla De la marca Kogi La que ustedes ven En la parte derecha De su pantalla La mascarilla De la marca Kogi También trae 50 unidades Y el costo Es de solo Nueve soles Ojo Nueve soles La mascarilla De marca Kogi Reconocida En el mundo Por supuesto Y que viene Con su sello De garantía En la mascarilla O sea La marca Estampada En la mascarilla Su sello Como corresponde Igualmente La marca Myfield Myfield Celeste Importada Certificada También con su sello De garantía En cada una De las mascarillas A solo 10 soles Ojo Precios Rebajados Hasta agotar Stock En la tienda Criminal Así que aprovechen Aprovechen Que son precios Super rebajados Pueden ustedes Ir comprando Una, dos, tres, cuatro Cajitas de mascarilla Y tienes Prácticamente Para varios meses Para proteger Toda la familia Así que Las enfermedades Hoy por hoy Están A la orden del día Básicamente Aquellas que se contagian Vía Las vías respiratorias Entonces Myfield Original Certificada A nivel mundial Reconocida Reconocida A solo 10 soles La cajita De 50 unidades Y La mascarilla Coyi Original Certificada Con sello Lógicamente De garantía Como original A solo 9 soles La caja De 50 unidades Estos productos Y otros Importantes Para cuidarnos Y protegernos No solo Del COVID-19 Sino También De las gripes Hoy de la Influenza Que se está Hablando Bastante Y de otras Enfermedades Que son Contagiosas Pues tienes La posibilidad De llevarte a casa Con una pequeña Inversión Encuentra este Producto Original Certificado En la calle María Parado De Bellido 226 Sector de Morro Solar Teléfono Para servicio Delivery 981 074 399 La tienda Crimnor Productos de calidad A precios Inigualables Seguimos Con el programa Quienes también El día de hoy Acudieron A Jaén Gastando Su dinero Perdiendo Su día De trabajo Para Reclamar Derechos Que las Autoridades Debieron Atenderlo A tiempo Sin necesidad De que esta Gente Tenga que Movilizarse Por horas A Jaén Y me refiero Al sector Educación La UGEL Tenía Creo yo La Posibilidad De atender A tiempo A los pobladores A los padres Y madres De familia De Puentecillos Del distrito De Santa Rosa Con el personal Que necesitaban Ellos Ellos Necesitaban Una plaza Docente Y han venido Solicitando Comisión Tras comisión Pero la UGEL Como siempre Ineficiente No queriendo No queriendo Atender O simplemente Generando Condiciones Para que Para que la gente Venga Proteste Reclame Con fuerza Con firmeza Y recién Allí si La UGEL Diga Ya te vamos A dar Tu plaza Docente Se dan cuenta Es el estado Burocrático Que tenemos Y además Creo yo Este estado O estas instituciones Básicamente Instituciones Corrompidas Porque si Puedes atender Cuando vienen Hacerte una protesta ¿Por qué no puedes Hacerlo antes De que los padres Y madres De familia Vengan A gastar Su dinero A perder Su día De trabajo Veamos Lo que pasó En la UGEL El día de hoy El pueblo Unido A fin de exigir La adjudicación De una plaza docente Para la institución Educativa inicial De Puentecillos En el distrito De Santa Rosa El director Y padres de familia Se apostaron En el interior De la UGEL Como señal De protesta Solicitando Una plaza docente Más Que nos han Racionalizado El año pasado En pandemia Hemos tenido Un poco De baja De alumnos Pero sin hacer Un diagnóstico De lo que va a venir En las presenciales No relacionaron las plazas Pero han ido Aplazando Los días Y entonces Ya le están Quitando el derecho A la educación A muchos niños En este caso La aula de 3 años Es la más afectada Porque ya las de 4 y 5 Están atendidos La de 3 años Con la auxiliar Pero que no es docente ¿Verdad? Es inicial Es inicial Es inicial Es un centro Poblado En Puentecillos Y esta cantidad De alumnos Tenemos en inicial Según explicó El director Del plantel educativo Inicial Esta medida De lucha Se realizó Luego de agotar La vía De documentación Y diálogo Al no obtener Respuesta Decidieron encaminar Esta protesta Hemos hecho El requerimiento Desde inicio de año Nóminas oficiales Han sido enviadas En febrero Entonces Un tiempo adecuado ¿No es cierto? Y hemos venido Haciendo el requerimiento Vengo mi persona Vengo la PAFA Comisión Tras comisión Y aún Hemos sido postergadas Mañana te adjudicamos La siguiente semana No disponemos De presupuesto Entonces Generando un malestar Y dando lugar A no iniciar Nuestras clases Como debe de ser En Puentecillos Porque en Puentecillos Tenemos aulas modernas Adecuadas Inauguradas El 2019 Que nos permite Trabajar con aulas temáticas Entonces Nosotros en Puentecillos Trabajamos con aulas temáticas Y eso nos está dificultando Al normal inicio de clases Hasta este momento Imagínense Ya se termina El primer trimestre Y nosotros No hacemos la rotación De aulas Por falta de docente Informó además Que dicha protesta Dio resultados Que se logró Que desde el área Correspondiente De la UGEL Jaén Se adjudique la plaza Y a más tardar El miércoles La docente Se presentará En su plantel educativo Somos dos Para 64 estudiantes Menos mal Que ya nos están solucionando Hoy mismo van a adjudicar La plaza docente Y vamos a irnos contentos Porque de lo contrario Habíamos venido decididos A hacer un plantón Un hoya común acá Hasta que nos atiendan Porque creo que tenemos El justo derecho Con 64 estudiantes De inicial Más tres niñas especiales Que nos dificulta Normalizar las clases ¿Verdad? Ya en este momento Adjudican En el transcurso De estas horas Se va a presentar La profesora acá Que está en el cuadro Que rige el cuadro Entonces quizás De acuerdo a su necesidad Ella nos dirá Se va mañana O se va pasado O sea también No vamos a ser rígidos Con el docente Pero lo importante Que tengamos el documento De adjudicación Y nos vamos contentos Dicha disposición Fue corroborada Por el especialista En racionalización De la UGEL Jaén El funcionario Wissler Tarrillo Monge Quien descartó además Que se haya actuado Por presión de la protesta Y a Dios gracias Ya se dio solución al problema En estos momentos Estamos adjudicando La plaza De acuerdo al cuadro De méritos que tenemos Hoy mismo Ya acabamos de tener Acá la docente Que es la maestra Fría Díaz Nathalie Que estamos a la espera Que posiblemente Será entre las doce O doce y media Que debe estar apersonándose Estamos elaborando El acta de adjudicación Para que ya se ponga A disposición A la institución educativa A partir del día de mañana Descartamos entonces Que a medida de esta protesta Es que se hayan agilizado Las soluciones O la respuesta Para esta institución educativa No, totalmente descartamos Porque el proceso Ha estado en trámite El proceso Ha estado en trámite Finalmente señaló Que si no se logró Adjudicar dicha plaza Desde inicio De clases presenciales Fue por responsabilidad Del director Del colegio inicial Que no se habría presentado La documentación Correspondiente El inconveniente Se suscitó por parte De la dirección Del colegio 016 Lamentablemente Pues este La dirección Del colegio No envió a tiempo La información Correspondiente Y es por eso Que nuestros sistemas Tanto de UGEL-JAEM Como los sistemas Interconectados Con el ministerio Automáticamente Nos arrojaban Una excedencia De tres plazas Dos plazas De docentes Y una plaza directiva Por la cantidad De alumnos Que no lo habían Actualizado en el sistema Entonces el día De hoy por la mañana Se ha personado La comisión A pesar que En varias oportunidades Se les comunicó De que tenían Que tener un poco De paciencia A la espera Porque este proceso Demora Así están Nuestras instituciones Lamentablemente Lamentablemente Igual Igual que este gobierno A nivel nacional Los gobiernos regionales Y los gobiernos locales Son muy pocos Aquellas autoridades Que prevén Estos asuntos O que van A solucionar El problema A tiempo Que no dejan Que explote El problema Como en este caso La UGEL Que debió hacer Si ya le estaban Pidiendo Le estaban solicitando No es por gana Y gusto La UGEL Con sus funcionarios Muchos de ellos Pues de escritorio No quieren moverse Ya con la pandemia Se han puesto Todavía más Araganes Algunos Pero en fin Pueden moverse Teniendo plata Teniendo viáticos Porque nadie sale gratis En las instituciones Difícilmente Que salgan gratis Pudieron ir A puentecillos Y solucionar El problema En camioneta Del estado Con combustible Del estado Y con viáticos De paso Se ganan Sus viáticos Los especialistas De la UGEL Jaén Porque hoy Por hoy Nadie sale gratis Ni siquiera A los sectores De Jaén Todos piden Pasajes O sea Nadie pone la suya Definitivamente Todo lo ponemos Los ciudadanos Con la plata Del pueblo ¿Verdad? Pero ni siquiera Porque tienen La plata del pueblo En sus manos Cumplen con su trabajo De manera eficiente Y esa gestión Del profesor Fernández Mera Lamentablemente Creo que Cada día Deja mucho Que decir Porque Es el Uno de los Muchos casos Que vienen En la UGEL Y encuentran Solución Es como Que la autoridad Está diciendo Vengan señores Protesten aquí Díganme la vida Lo que ustedes quieran Ya pues Les doy Su maestro O les doy Su docente Les doy Su trabajador Administrativo Si no vienen A gritarme A insultarme No voy A solucionar Su problema Pareciera que Ese es el mensaje Que dan Desde la UGEL Lamentablemente Pero Como repito Así está El Estado Así están Los gobiernos Tanto Provinciales Regionales Y nacional Lamentablemente Esperan Que explote El problema O lo que hacen Es generar Este tipo De malestar En la población En la ciudadanía Y entonces Perjudican La economía Pues de los padres Y madres de familia ¿Cuánto creen Ustedes que han gastado Estas humildes madres Y padres de familia Y docentes Para venir a Jaén A hacer esta protesta Este reclamo Justo Para que al final Les diga a la UGEL Ya Les vamos a dar Su docente ¿No? Entonces ¿Cómo es que no había Presupuesto? ¿Cómo es que no tenían Posibilidades? ¿Que no había Forma de atenderlos? Cuando venía Uno o dos personas Hacer la gestión Pero cuando vienen Ya Veinte Treinta personas Ahí sí Se ponen Digamos En otro escenario Ahí sí dicen Ya Ahí está su docente Eso quiere decir Que sí existe Forma De solucionar Estos reclamos Solo que a veces No quieren hacerlo Por incapacidad Por ineficiencia O tal vez No sé ¿Qué quieren? Una prevena Un regalo Que quieren Que les traigan Cuy Gallina Pavito En fin Para recién decir Ya ahí está su docente No pues señores No es así Indigna Cuando hacen gastar A la gente campesina ¿No? Su dinero Perder su día de trabajo Para que al final Digan Sí ahí está su docente Va a ir Pasado mañana Entonces Usted le paga Le devuelve Los pasajes A esta gente Usted le devuelve Su día perdido De trabajo A esta gente Señor director De la UGEL Señor administrador Señores especialistas De la UGEL Tienen que ser Más eficientes Trabajando Solucionar los problemas A tiempo Si pueden hacerlo Si no lo pueden hacer Pues gestionen Ante las autoridades Superiores Para que les Asignen el presupuesto Que corresponde Y no maltraten así A los campesinos Ya es tiempo De hacer una Mejor Y digamos Una gestión Eficiente No así Como antes Que esperaban también Que la gente Proteste Que la gente Se encadene Que la gente Pues Genere Tal vez Disturbios Para recién Atenderlos Ya las cosas Están cambiando Hoy en día Ustedes Pueden ir al encuentro De los problemas Y solucionarlos En el acto Donde ocurre Donde Se está generando Estas deficiencias Pueden ustedes Poner fin A cualquier malestar O sin sabor De los padres Y madres de familia Pero no Siguen con lo mismo Es decir Con más de lo mismo Y eso Definitivamente Nos deja Una lección Importante Que este gobierno Regional de Mesías Guevara Pues simplemente No ha cambiado Nada En ningún sector De Las entidades Públicas Ya sea Educación Salud Transportes Agricultura Y otros Lamentablemente Muy bien Quienes también El día de hoy Han protestado Vean Son Trabajadores De Seguridad Y vigilancia Que pertenecen A la empresa Proviseg Que han brindado Sus servicios En la Universidad Nacional De Jaén Resulta que Estos jóvenes Han dado Lógicamente Su esfuerzo Su compromiso Su trabajo Y ahora No les pagan Lo único Que reciben Según refieren Son insultos Veamos En los exteriores De la Universidad Nacional De Jaén Trabajadores De seguridad De la empresa Proviseg Realizaron Una protesta A fin de exigir Sus pagos Refieren Les adeudan De más De un mes De trabajo Lo que pasa Que nosotros Estamos aquí Haciendo el paro Motivo De las Enriculidades Del pago De la empresa Que no nos paga A tiempo Supuestamente Nos dijeron Que nos iban A pagar El día Siete Y hasta el día De hoy No hay el pago Nosotros lo necesitamos Trabajamos Porque necesitamos Nos deben Este mes Pasado Nos deben Y no Nos pagan Hasta el momento Ya son Como día Nueve días Y ya Nosotros Nos podemos Trabajar así Porque necesitamos La plata Para poder Este Pagar Nuestra mantención Nuestro Pagar cuarto Pagar pensión Esta empresa No viene trabajando No una No es ni la primera Ni la segunda Ni la tercera vez Ni será Hasta cuando terminará Ni la última Viene desde años Haciendo lo mismo Lo mismo Lo mismo siempre Que la universidad Tiene un contrato Por 27 agentes Los cuales no se cubren Los 27 agentes Los cuales la empresa Cobra por los 27 agentes Yo no sé Que hará esa plata Que nos demoran En pagar Cuando nosotros Reclamamos al supervisor Al señor Flores Que nos dicen Habla con el otro supervisor Después hablamos con él Que nos dice Habla con el subgerente Hablamos con el subgerente Que nos hacen Nos insultan Con unas palabras Que no A cualquiera Pues a usted le dolería Si le dijeran algo Informan que han intentado Buscar alguna respuesta De su contratista Pero lamentablemente Lo único que encuentran Son insultos Y amenazas ¿Han intentado hablar Con el responsable De la empresa A fin de que les puedan Hacer los pagos? Sí, sí Acá hemos intentado Dialogar Y miren Cómo nos responden Los insultan Los agentes Mayormente que todo Ahí les puedo mostrar Pero lo puedes leer Por favor Ya este Por ejemplo Le dice del pago Dice Espero mi pago Hasta mañana Como usted lo está viendo Y dice ¿Qué chucha tienes? Fuera Le dice una mala palabra CTM Y dice Eso ve con el señor Gilberto Dice O sea Creo que es contador El señor Gilberto Y dice Es el encargado Hijo de Le dice Ya Y entonces No me estés llamando Otra vez CTM ¿Qué chú? Le dice ¿Te crees? ¿Acaso yo soy el dueño? ¿O que me dejes de escribir? ¿Quién es este personaje? Es el Wilson Wilson Coronel Denunciaron incluso Que dicha empresa De seguridad Cobraría por 27 Trabajadores diarios A la referida Casa de Estudios Superiores Pero que en realidad Solo trabajarían 11 Ellos Tienen una planilla Los cuales presentan Una planilla De 27 agentes Que han hecho contrato Con la universidad Los cuales No se trabaja Los 27 agentes No sé qué harán Los otros agentes Fantasmas Que los cuales La empresa Este Cobra Pero lamentablemente Cuando ellos cobran A nosotros No nos dicen nada No tienen plata Para pagarnos Nos pagan Mejor por poco Nos pagan cada dos meses Un mes y medio Y así Nos dan fecha y fecha No hay nunca Nunca nos dan la cara O algo que nos Que nos favorezca a nosotros En realidad A veces en el día Se trabaja 7 En la noche Se trabaja 4 Ahí son 11 Y los 27 Que figuran Que deben trabajar No figuran Entonces eso Si bien estos agentes De seguridad Indican que su protesta Continuará Hasta lograrse Les cancele su adeudo Desde la contratista Provisej Ya se ha contratado Nuevo personal Para cubrir dichas plazas Quienes ahora brindan El servicio de seguridad De la universidad Mientras no nos paguen No nos den solución No vamos a hacer el servicio Como es adecuado Nosotros no lo hacemos Porque nosotros queremos Sino que esto ya viene Desde antes Toda la misma vez Nos tienen Siempre la misma cosa ¿No tienen el temor De que al realizar esta protesta Reclamando sus derechos Posteriormente No los vuelvan a contratar? Tenemos ese temor Ya de que nos voten Claro que nos pueden votar Por hacer esta protesta Pero no es la protesta Porque queramos Nosotros estamos reclamando Nuestros pagos Que necesitamos Como dice el compañero Uno somos de lejos Pagamos cuarto Pagamos gas Cocina Pagamos otras cosas Entonces lo cual es Cuando ellos no nos pagan ¿Qué tenemos que hacer? A veces no hay ni para comer Lo único que nos dicen ellos Es Entiéndanos Entiéndanos Bueno Y no es la primera vez Esta empresa Llamada Provisej Definitivamente Tiene un gran privilegio En la Universidad Nacional En la Universidad Nacional De Jaén Tiene un gran privilegio En otras empresas Como la EPS Marañón Y otras del Estado Y lo peor Es que tiene tantos privilegios Pese a la serie De deficiencias Que existe Entonces ¿Cómo lo hace? ¿Cómo gana Licitaciones Millonarias En la UNJ? O sea La UNJ Ha cancelado A esta empresa Pese a las deficiencias Observadas por la Contraloría General De la República Y yo tengo Por ejemplo El informe De orientación De oficio Número 05 2022 De la Contraloría General De la República En la UNJ Señalando Claramente Las deficiencias De los problemas En la En la contratación Del servicio De vigilancia Y seguridad De la Universidad Nacional De Jaén Por parte De Proviseg Esta empresa Que no le paga A sus trabajadores Pero que ellos Ya han cobrado Puntualitos Entonces aquí Hay funcionarios De la UNJ Que evidentemente Es clarísimo Se estarían beneficiando Grandemente Los bolsillos Por ejemplo La Contraloría Ha encontrado Lo siguiente Dice que La entidad UNJ Universidad Nacional De Jaén Otorgó Conformidad Y canceló A la Empresa Prestadora De servicios De seguridad Y vigilancia De la universidad A pesar De no contar Con documentación Completa Generando El incumplimiento Contractual Y ocasionando A tener Una deficiente Gestión administrativa En la entidad Clarísimo ¿No? Entonces ¿Cómo es que Contratas Una empresa Que no Cumple con Los requisitos Que no Cumple con La documentación Entonces ¿Cómo la UNJ Va a otorgar Conformidad A una empresa Que no Ha cumplido Con Los términos De referencia Al menos ¿Verdad? ¿Y cómo es que Le cancelas Todavía? Si no te ha Cumplido ¿Cómo es que Le pagas Por el servicio? Y encima Que esta empresa Ha cobrado Así Con una serie De deficiencias Pues resulta Que no le paga A sus trabajadores Entonces Esta empresa Con los representantes De la UNJ Tendrían Un gran Amarre ¿No? Un gran Secreto Que se puede Descubrir Gracias ahora A la intervención De Contraloría Entonces ¿Qué está pasando Con esta empresa? Presta servicios De seguridad Y vigilancia Con personal Que no cuentan Con seguro Complementario De trabajo El cual Generaría El incumplimiento Contractual Por el contratista Lo que Evidentemente Afecta La protección De los agentes De seguridad Incumpliendo Lo establecido En la norma Entonces La empresa Contrata A estos trabajadores Aparte Que no les paga No Les ha Brindado El seguro Complementario De trabajo Y pese A que la universidad Conoce Que esta empresa Proviset No ha contratado Esos servicios A favor de sus vigilantes Le ha pagado Le ha dado Conformidad Es decir Como Que hay Un amarre Bajo la mesa ¿Verdad? Pues Ustedes saben Cómo funciona Agüita Bajo la mesa Y ya La conformidad La firma Y el sello De representante Todo Probablemente Hoy en día Con El nuevo Presidente De la UNJ Bueno Encargado Este señor Que también Tiene problemas En la universidad Por el contrato De su nuera Y todo Decía En la universidad Nacional de Jaén Están pues Cayéndose a pedazos Moralmente Sinceramente Y Lo triste Es que nadie Dice nada ¿No? Muy pocos Somos los que Ponemos las cosas En su Digamos En la esfera Pública A efectos De que las autoridades Al menos reaccionen Y Hagamos algo Por salvar Nuestra universidad Y que esta universidad Sea Realmente De prestigio Pero lamentablemente Nadie Reacciona al respecto Entonces Esta empresa Poblice Según la Contraloría Presta servicios De seguridad Y vigilancia Con personal Incompleto La entidad No está Haciendo cumplir Lo que Contractualmente Han acordado Vía documento Con el contratista Por supuesto Lo que afecta La seguridad De la institución Definitivamente Y que la entidad Pague por servicios No prestados O sea que La empresa Ha ofrecido Dar Todo lo que está En el contrato Con personal Como corresponde Para brindar La seguridad Realmente De manera Eficiente A la universidad Pero esta Según la Contraloría No cumple Es decir Si ofreció 10 vigilantes Solamente tiene 5 Un ejemplo Entonces En el contrato Dice 10 vigilantes Con su seguro Con todo lo de la ley Pero En la práctica Hay solamente 5 Entonces El funcionario De la UGEL Perdón De la universidad De la universidad Lo que hace Es decir Conforme Si están Los 10 vigilantes Ofrecidos Por la universidad Cuando Eso no es cierto Entonces Debajo de la mesa ¿Qué corre? Mucha plata Para dar la conformidad Por servicios No prestados Porque si contrato 10 Los 10 Tienen que estar Pues Bueno es un ejemplo En la universidad Están contando Mucho más Contando con Mucho más Vigilantes Y es Millones Y buena plata La que desembolsan La que desembolsan A esta empresa Que aparte De incumplir Con sus agentes Que no les paga Y los maltrata Y los insulta Pues Ellos Se dan la gran vida Con los funcionarios De la universidad Pues Por eso Es que los funcionarios De la universidad Están Están Pues Súper Habilitados Para dar la conformidad Con la firma Y el sello Pero la Contraloría Ya puso Las cosas En su sitio Ahora Van a ver Que tienen que corregir No solo eso Sino que Tienen que Someterse a la justicia Como corresponde Porque Detrás de todo esto Que no es de un año Sino de varios años Ha corrido mucha plata Definitivamente Y a buena hora Que la Contraloría Ha detectado Estos hechos Para Poner En su sitio A esta gente Que a veces Están mal acostumbrada Y viven De la corrupción ¿Verdad? De la mano Lógicamente Con algunas Malas empresas Que También Están dedicadas A corromper Funcionarios Entonces Allí Que Ambos Caigan Pues Los Que corrompen Y los corrompidos Así de simple Que caiga todo el peso De la ley Y que le paguen Pues a los agentes Porque ellos Incluso Sin tener el seguro Sin tener los beneficios Que corresponden Han trabajado Le han dado seguridad A la universidad Entonces la empresa Lo que tiene que hacer Es cumplir Cumplir con el trabajo En cuantas otras Instituciones Están haciendo lo mismo Seguramente En todas En todas Funcionarios Que avalan Las irregularidades Lo que no se cumple En los contratos Definitivamente Entonces Todo eso La Contraloría Hoy en día Instalada En Cajamarca Está haciendo Intervenciones Muy importantes Y aquí vamos A seguir informando Más detallado Sobre ese tema Porque tengo El informe Completo De Contraloría Respecto a este tema Y a otros Ocurridos Dentro de la Universidad Nacional De Jaén Que nos da cuenta De que Habría corrupción Al por mayor Definitivamente Vamos ahora Antes de la pausa Quiero ofrecerles Algo importante Para la salud De los riñones Atención Nuestros riñones Necesitan estar Pues Completamente Sanos Para que nuestro Organismo Funcione A la perfección Nuestros riñones Son Órganos vitales Para nuestra vida Ya saben Por eso hay que cuidarlos Hay que enseñar A nuestros niños Jóvenes Adolescentes A cuidar los riñones A nutrirlos A fortalecerlos Para que estén Funcionando bien Y que no se enfermen El Teorix Es una bebida Especial Un emoliente De calidad Hecho a base De cebada Linaza Colecaballo Romero Chancapiedra Ayuda a prevenir Problemas renales Filtra y elimina Toxinas como La urea Creatinina Fósforo Y potasio Retiene nutrientes Proteínas Glucosas Vitaminas Y hormonas A favor de los riñones Buen funcionamiento Del organismo Con el Teorix Controla la presión Arterial Previene Y elimina Los cálculos renales Que son realmente Terribles Cuando comienzan Los cólicos ¿Cuánta gente Ya sufre de cálculos renales? Muchísimos ¿Quién les habla también? Ha pasado por eso Pero gracias al Teorix Hoy estamos súper bien Y nuestros riñones Están a salvo Así que Hay que seguir Consumiendo Teorix Y se lo recomiendo Se lo recomiendo No porque tengas dolores Sino Para prevenir Señores Hay que prevenir Las enfermedades Varones y mujeres ¿No? Consumir el Teorix Muy aparte que Con el Teorix También Tanto para varones Como para mujeres Ayuda en temas De infecciones urinarias Excelente producto De la marca Teoma Otro producto Que te recomiendo Y que está aquí En mi set Es el Amalaki Atención El Amalaki Vean cuántas frutas Contiene el Amalaki Amalaki Que es un producto Es una fruta Que viene del extranjero Desde la India Planta nativa De la India Entonces tiene Amalaki Moringa Graviola Uva Arándano Lima Pera Granadilla Estevia Productos Científicamente preparados Por supuesto Para nuestra salud El Amalaki Estimados amigos Es un potente Antioxidante Que elimina Radicales libres Y cuáles son Las enfermedades Vinculadas A los radicales libres Para conocer La artritis Arterioesclerosis Diabetes Alzheimer Parkinson Enfermedades Inflamatorias Tensión Hiperactiva El cáncer Por lo tanto Con Amalaki Hay que proteger Nuestra vida Para estar libres De estas enfermedades Gravísimas El Amalaki Ayuda a retrasar El envejecimiento De la piel Fortalece El sistema inmune Previene Cardiopatías Ayuda a controlar Problemas De diabetes Y ayuda a reducir El riesgo De cáncer Por eso Es que mientras Usted está trabajando Tenga su bebida Como este hombre En la imagen Con su bebida Amalaki Para consumirlo Dos veces al día Por lo menos Como una bebida especial Mezcladito con agua O También La bebida Se puede consumir Puro ¿No? Así que Todos tenemos Esta oportunidad De salvar Nuestras vidas Señores Como Haciendo Prevención Tenemos que Aprender A prevenir Las enfermedades Entonces Para no quejarnos Después Que ya nos dio El cáncer Que ya nos dio La artritis Que ya estamos Con uno y otro Problema Pues hay que prevenir Con estos productos Que son excelentes Para vivir Con buena salud Y para tener Calidad de vida Y para vivir Siempre alegres En la familia Así que ya sabe Se los recomiendo Productos DToma Empresa peruana 100% Que ya ha extendido Lógicamente Su presencia En todo Latinoamérica Ahora está llegando A Europa En España Y también En Estados Unidos La gente En otros países Lo consume A diario Y nosotros Que somos Del Perú Y que tenemos Esta empresa Que nos da Productos Realmente Garantizados Para nuestra salud Hay que aprovechar También Hacer un esfuerzo Y cumplir Con ese Don tan preciado Que nos ha dado Dios Cuidar nuestra salud El don más preciado Que Dios nos ha dado Es la salud Por lo tanto Producto natural Producto nutricional Cae mucho mejor Para nuestro organismo Que los productos De farmacia Que básicamente son Ya cuando uno Está enfermo Caballero nomás Ampollas Ampollas Cáusulas Pastillas Sal por mayor Y gastar Mucha plata Entonces Hay que prevenir Y aquí tienes Productos naturales Nutricionales Que cumplen Esa función Tan importante Pero si ya tienes El problema También Tienes paquetes De productos Excelentes Para vivir Bien Para gozando De buena salud Repito Y con calidad De vida Perfecto Dicho esto Entonces Vamos a ir A la pausa Me dicen Donde Donde encuentras Este producto Ojo Ahí está la dirección María Parado de Bellido Número 226 Aquí A un costadito De nuestro canal Se encuentra La red Teo Salud Algo importante Que la gente Debe saber Es que estos productos No lo encuentras En bodegas No lo encuentras En supermercados No lo encuentras En minimarket O supermarket No Este producto Es exclusivo De las redes Multinivel Por lo tanto Solamente Las redes Multinivel De Teoma Te pueden ofrecer El producto Original Y de calidad Y esta red Que yo les propongo Y les Recomiendo Esteo Salud Está ubicado A un costado De Visión TV Para que no se confundan A un costado De Visión TV Allí encuentras Estos productos Naturales Nutricionales Que nos deben Acompañar Todos los días Encuentras Precios Al alcance De todos Y por supuesto Con Muchas Formas De adquirir El producto A precio Más bajo Incluso Pero Vía Las redes De multinivel Gracias A Teoma Empresa Peruana 100% Volvemos Luego del corte Señores deportistas Amigos pacientes Que padecen De dificultades Crónicas De columna Público En general Escuchen esto El huesero Fisioterapeuta Montesa Realiza tratamientos Tempranos Con equipos Electromagnéticos Digitales Y fisioterapia Problemas De la columna Vertebral Corrección De escoliosis Tratamiento De ciática Lumbalgias Y terapia En general Logrando Corregir Desvíos De tu columna Alineación De pies Y talones Alivio De dolores Hormigueos Quemazón Falta de movimiento Y otras molestias más Somos de tradición De buen trato humano Y personalizado Somos Huesero Montesa Estamos ubicados En calle Taguantinsuyo 217 Y 243 Pueblo Libre Jaén Consultas Al 950 580 098 Huesero Montesa Clínica Ebenezer La Roca del Socorro Oferta un gran equipo médico Especializado Y certificado Bajo los más altos Estándares de calidad Brindando a nuestros pacientes Un diagnóstico integral En las siguientes especialidades Medicina general Pediatría Ginecología Cirugía Medicina interna Otorrinolaringología Gastroenterología Dermatología Nefrología Psiquiatría Psicología Y obstetricia Servicio de sala de operaciones Sala de partos Laboratorio clínico Electrocardiogramas Farmacia Ecografía general Y especializada Consulta y citas Las 24 horas del día 961-672-279 076-601-472 Calle Garcilaso De La Vega 407 Jaén Este es el mes de nuestra mamá Y en Opticas GMA Lo celebramos con nuestra campaña de operación visual Y el super descuento del 20% En todas las operaciones y lentes A cargo El reconocido El reconocido oftalmólogo retinólogo Doctor Elías Alba Guaya Haremos descarte de patologías oculares y operaciones Como miopía Astigmatismo Hipermetropía Ojo seco Terigión Catarata Problemas en la retina como Degeneración macular Retinopatía diabética E hipertensiva Desprendimiento de la retina Ojo rojo Extracción de cuerpos extraños en el ojo Y más Este 27 y 28 de mayo No dejes pasar esta gran oportunidad ¡Feliz día mamá! ¿Para qué viajar si puedes atenderte en la campaña de operación visual de ópticas GMA? Este 27 y 28 de mayo Te esperamos en Avenida Villanueva Pinillo 135 Jaén Informes y citas Al 952-950-811 Consulta limitadas Un saludo a la hermosa ciudad de Jaén Soy el doctor Carlos Parodi Médico reumatólogo Y jefe del servicio del Hospital Nacional Daniel Arcides Carrió del Callao Este 14 y 15 de mayo Estaré en Neuromedic Jaén Para atender todas tus molestias reumáticas Artrosis, artritis, osteoporosis, lupus y más Así que no faltes Separa tu cita en Neuromedic Jaén Te espero Se estará atendiendo de 8 de la mañana a 7 de la noche en Neuromedic Jaén Calle Ecología 111 Urbanización Alto Marañón en Jaén Ya está en Jaén Quiropráctico Díaz Especializado y diplomado en quiropraxia Realizamos tratamientos de subluxaciones cervicales Dorsales, lumbares, lumbares, pélvicas, lumbago ciática, mareos, migraña, dolor de cabeza, estrés, adormecimiento de brazos y piernas, pico del oro, hernias discales Especialista en alineamiento de columna vertebral Visítanos en Prolongación Lambayeque Número 424 a media cuadra de la Clínica San Juan Morro Solar Jaén Centro Quiropráctico Díaz Te espera Porque educar nunca fue tan desafiante como hoy El colegio militarizado Marco Jara Esquenone dio la oportunidad de reinventarse y superarse Siendo nuestros cadetes los principales autores de la formación Somos más que una enseñanza Educamos para el mañana Promovemos el crecimiento de la autoestima Y hoy tu salud es nuestra prioridad Un ambiente saludable te espera Sé parte de la mejor educación Nuestra misión no se detiene Matrículate ya 12 alumnos por aula No te quedes sin tu cupo Buscas la mejor y más cómoda mascarilla certificada para tus niños Ven a Crifnor Aquí tenemos mascarillas KN95 Quirúrgicas y modelo coreano Calidad a precios inigualables siempre Visítanos en María Parado de Bellido 226 Morro Solar Jaén Delivery 980-219-798 O 981-074-399 Agua purificada O3 Cuida tu salud y la de tu familia Presenta su nueva bebida rehidratante O3 Pídalas en su distribuidor exclusivo en Jaén Camacho Distribuciones Llámanos o escríbenos a los WhatsApp 984-687-564 Y 928-138-304 ¿Buscas imprimir tus tarjetas personales? Ven a Crifnor Aquí tenemos los mejores precios del mercado en tarjetas personales Mate, brillante, sectorizado, hot stamping, troquelado, repujado y otros Volantes publicitarios, full color, en tamaños, al gusto del cliente Flashers digitales para redes sociales y creación de logos para negocios de todo tipo Crifnor Impresiones Visítanos en calle María Parado de Bellido 226 Jaén Mundo Llantas Jaén Tu tienda de llantas y ruedas te da la bienvenida Tenemos las mejores ofertas para tu vehículo Llantas de todas las marcas Seguras, eficientes, ecoamigables y duraderas Cambia tus neumáticos en Mundo Llantas Jaén Brindamos servicios orientados a su seguridad Como en llante, balanceo, parchados, rotaciones y más Ven ahora Mundo Llantas te ofrece atención personalizada Mejor precio y oferta por tu compra Si quieres a tu vehículo Pase por Mundo Llantas Jaén Neumáticos y servicios Te esperamos en Avenida Mesones Muro 1780 Nuevo Horizonte Jaén Más información al 951-094752 Estudia secundaria en corto tiempo En la modalidad de ciclo avanzado En dos periodos promocionales al año Solo asistiendo sábados y domingos en el CEBA Miguel Ángel Cornejo Con valor oficial Para estudiar en universidades Institutos públicos y privados O en escuelas policiales y militares Trabajamos con módulos virtuales y didácticos Con monitoreo del docente Te brindamos talleres de computación y filmación De audio y video Primer periodo promocional Mes de marzo Y segundo periodo promocional Mes de agosto Centro de estudios Colegio militarizado Jaén Vila Alta Informes Esquina de Marieta y Universidad 898 Morro Solar Jaén Reserva tu vacante ya En el CEBA Miguel Ángel Cornejo Empieza el día con un delicioso y refrescante vaso De tu bebida favorita La chicha morada frutile El sabor tradicional que tanto gusta Disfruta de nuestro producto peruano Hecho con la receta tradicional de maíz morado Manzana Membrillo Piña Canela Y clavo de olor Concentrado de chicha morada frutile Tu bebida especial para preparar al instante Con registro sanitario Y libre de saborizantes Pídela al por mayor y menor en tu distribuidor exclusivo en Jaén Tienda Cripnor Calle María Parado de Bellido 226 Sector Morro Solar Para delivery llámanos al 981-074-399 Chicha morada frutile Estamos presentando El Espectador Con el auspicio de Cripnor Productos de calidad a precios inigualables Agón Pharma La más económica Mundo Llantas Jaén Neumáticos y servicios garantizados Gracias por acompañarnos aquí en El Espectador A través de Visión TV Señal que integra Consecuencias de accidentes de tránsito Eso vamos a hablar en este momento Resulta que hoy hemos conversado con la madre de una señorita Que el año pasado sufrió un accidente de tránsito En esta ruta de Jaén a Puerto Ciruelo O un accidente similar a lo ocurrido con la familia Pinedo Recuerda Pero que en esta ocasión Esta señorita que fue la más agraviada Pues sigue Con las secuelas enormes Y que además Ya han gastado bastante dinero Y necesita incluso dos operaciones más El accidente ocurrió En el año pasado En el mes de octubre Y esta jovencita continúa Con serios problemas Lo peor Es que quien causó el accidente No se ha hecho responsable Como corresponde De atender el caso Y quien Ocasionó el accidente Según lo que refiere La madre de esta joven Es El hijo De la actual directora Del colegio Jaén de Bracamoros Me refiero A la profesora Zarela Amari Maldonado Pero no solo eso No es que solamente Se trate De que es el hijo De la directora Sino que Esta madre de familia Aparte de estar pidiendo justicia También está acusando A esta directora Por el hecho de que Ha intervenido en el caso Pero solamente Al parecer Les ha mentido Que les iba a ayudar Que les iba a apoyar De tal manera que Han procedido a denunciarla A la directora del colegio Bracamoros Zarela Amari Maldonado Por encubrimiento real Ante su hijo Que es el principal Culpable al parecer De este Hecho Que Ha dejado Una jovencita Imposibilitada De trabajar Imposibilitada De todo Veamos A continuación El siguiente caso Yo creí en ella Pensando que ella Me iba a apoyar Hasta el último Pero nada Señor periodista Entonces yo Quiero justicia Porque Mi hija No ha estado así No Además Él si no sabía Manejar un carro Para que coge un carro Porque no tiene Licencia de conducir Se trata de la señora Amparo Ignacio Carrasco Quien ahora Solo pide Que la profesora Zarela Amari Maldonado Directora del colegio Jaén de Bracamoros Asuma su responsabilidad Por un accidente De tránsito Que tuvo como protagonista A su hijo Antony Eli Castillo Amari El carro ha dado Vueltas de campana Según unos Testigos Que Han visto Y han dado Vueltas de campana Y ahí creo Que ha habido También presencia Policial Y no sé Por qué Ella No sabe No se sabe Nada Ni del carro Tampoco Porque el carro Ha desaparecido Y no se sabe Nada Ni del carro Ni una denuncia Nada Porque eso Han tenido Conocimiento La policía Dice Los testigos Estos hechos Se subsumen Tras un accidente De tránsito Ocurrido en octubre Del año pasado En la carretera Jaén Sanguinacio Dejando en estado Inconsciente A Alesia Lisbeth Seña Ignacio Según denuncia La madre De la agraviada Aquel día Su hija Ocupaba El vehículo Conducido Por Anthony Castillo Cuando de pronto Protagonizó El accidente Que por poco Acaba con su vida Estaba Como ella No podía hablar O sea Más o menos Como estaba La había ansiedad O despertó el domingo Y no No podía hablar Ni escribir Porque estaba todo Y después Ya este Cuando ella Ya levantó Porque ella Para trasladar La chiclayo Me dijo Porque le había tenido Fractura de mandíbula Acá Este La encía La clavícula Y una herida profunda Aquí en la pierna Entonces este Me dijo que sí o sí Teníamos que trasladarla A chiclayo La trasladamos A chiclayo Pero después Ya vino El otro día Vino la señora Amari Dijo Ay no Dijo que Cómo ha pasado Que mi hijo La ha auxiliado Yo no sabía nada Pues señor periodista Inicialmente Las circunstancias En la cual Se registró Este accidente Eran desconocidos Por la familia De Alesia Seña La profesora Zarela Amari Aprovechando su estado Inconsciente Les manifestó Que habría sido Auxiliada Por su hijo Luego que otro Conductor Lo atropelló Y se dio a la fuga Y ella La señora Me dijo Ay no Es que mi hijo La ha auxiliado Como él estudia Para médico Y yo pensé Pues que de repente Su hijo Lo han llamado Para ella No sabía nada Entonces Y este Pero me dijo No pero yo La voy a ayudar Pero yo Cuando ya Yo le digo Cuando yo ya estaba En chiclayo Le dije No señora Le dije Si usted Porque yo ya me he ido Y después allá Mi cuñada me dice Este Como ella vive acá Me dice Amparo No si no sabía Cómo es el accidente No le digo Lilita Yo no sé nada Me dice No me dice Este A mí me han dicho Que es su hijo De la directora Del BRCA Y ahí entonces Ahí cuando ya no me querían Recibir en el hospital Como paciente Si es porque Ella no dijo Ella tiene que entrar Como paciente Si es pero No me lo recibían Como paciente Si es porque Era accidente de tránsito Y es este Particular Y entonces Incluso ella me dijo No tiene que denunciar Para que se diga Que la han atropellado Y allá la han dejado Las verdaderas causas Del accidente Fueron conocidos Después de algunos días A un inicio Parte de algunos gastos Fueron asumidos Por la profesora Sarila Amari Sin embargo Hoy por hoy La agraviada Ha sido abandonada A su suerte Me fui vuelta Le dije a su hija Le digo ¿Qué haré? Le digo Yo quiero conversar Con tu mamá No la encuentro No dice mi mamá Que ya no va a apoyar más Que es suficiente Lo que ha dado Ah sí Ah ya hijita Le dije Entonces Bueno no sé Le dije Vieja Le dije Yo voy a proceder Con una denuncia Yo ya sí les he dicho O sea Yo quiero que me apoyen Yo quiero que hagan justicia O sea La señora Ella bien Sus hijos Va acá El carro Lo escondió Seguramente La policía Para que no salga Ya todo Lo que A ver ¿Dónde está el carro? ¿Por dónde le han sacado el carro? A ver Dígame No sale ni el carro Y no hay denuncia Y encima que no me quieren apoyar a mi hija Le restan operaciones Entiendo a su hija ¿Cuántas operaciones? Acá un implante de hueso Una rinoplasia Porque su nariz está desviada a 7 milímetros La dentadura que le falta Y acá la clavícula Y esta Salgo No sé Una cirugía No sé En la pierna Que sea una Una semejante cicatriz Ahora ella Trabajaba mi hijita Ella trabajaba Ahora ella no puede trabajar Ella no puede trabajar Ella es para que coma Tiene que comer un poco inclinada Porque Se le viene a veces La comidita ¿No? Entonces Cuando duerme Igual ella respira por la boquita Porque su nariz está bien desviada Mediante vía telefónica Intentamos obtener la versión De la profesora Sariela Mari Pero dijo desconocer los hechos Y cortó la llamada Profesora Quería tener su versión de usted Respecto a una denuncia Que se le ha aperturado En el ministerio público Por el caso De un accidente De tránsito Ocasionado por su hijo En octubre del año pasado ¿De qué me habla? No conozco nada ¿Usted no conoce Respecto a esta denuncia? ¿No ha sido notificada? No Ahora ¿Usted sí tiene conocimiento Sobre este tema ¿Verdad? Del accidente Que protagonizó su hijo El año pasado ¿Usted con qué quiero decir? ¿Usted déjeme hablar de esto? Ahora ¿Usted conoce? Le reitero Lo curioso del caso Es que a pesar de la gravedad Del accidente de tránsito No existe parte policial A pesar que ese día Al lugar del accidente Llegaron agentes De la comisaría de Chirinos Otro detalle sospechoso De este hecho También es la desaparición De la denuncia Interpuesta por la madre De la graviada En la comisaría de Jaén Este caso Ya ha sido denunciado En la fiscalía De la provincia De San Ignacio El fiscal a cargo Es el abogado Walter Miranda Ramos Quien ha dispuesto Inicio de la investigación Preliminar Contra Anthony Eli Castillo Amari Por el delito De lesiones culposas Y contra su madre La profesora Sarila Amari Por el delito De encubrimiento real Ellos deberán comparecer Ante el despacho fiscal El día 26 de mayo Fecha donde también La graviada Ha sido notificada Para rendir su manifestación Nadie Estamos libres Definitivamente De verse involucrados En temas como estos En un accidente De tránsito ¿Verdad? Más aún Si conduces Un vehículo Es decir Cualquiera puede ser Las circunstancias O un imprudente Invade tu carril O un imprudente Te atropella O tal vez Por maniobras Mal realizadas De parte de uno Pues terminas Ocasionando Graves daños A las personas Que ocupan Que ocupan Tu vehículo O aquellos Que están Fuera ¿Verdad? O sea Nadie está libre De eso Puede sucedernos A cualquiera Incluso Hasta los más expertos Le sucede Cuando se trata De fallas mecánicas Pero cuando se trata De fallas humanas Lógicamente Ya Es Tema De Cada uno Que es Además La causa Mayoritaria De los accidentes Pero en este caso Hemos Intentado Conocer La versión De la profesora Zarela Amari Maldonado Entendiendo Que es una Funcionaria Pública Que es una Directora De un colegio Emblemático Y pues Al tener La denuncia De esta señora Y ya está Desesperada Porque les falta Recursos Y su hija Sigue mal De salud Entonces Llamaron Nuestros reporteros Sin embargo Al final Cortó La llamada No quiso Dar alguna Explicación Al respecto Eso Es decisión De ella Lo que hemos Hecho es Corroborar La información Y tener su versión Pero Nada de eso Ha sucedido Por lo tanto Hay una Denuncia Penal Por encubrimiento Real Hay Lógicamente El resto De procesos Que esperemos Con el abogado De la jovencita Tiene que llegar Hasta el final Para conseguir Justicia Porque el daño Que se le ha Ocasionado A esta señorita Es grave Por supuesto Hasta el momento Es gravísimo Entonces Todos aquellos Que cometen Faltas O cometen Delitos Lamentablemente Tienen que Asumirlo Como Corresponda Mejor Todavía Si es que Se concientizan Y Asumen Su responsabilidad Y ayudan A las víctimas O sea Si estás metido En este problema Tienes que hacer El esfuerzo Mayoritario Hasta que puedas Lograr solucionar Lo que Ocasionaste O al menos Mitigar Esos daños Que Has ocasionado Ayudar Solidariamente A quien está Mal Pero en este caso Pareciera que Ya Se han Desatendido Del todo Y es por eso Que esta madre Sale A denunciar Los hechos Y Definitivamente Las autoridades Tienen que hacer Su trabajo De manera honesta Transparente Y caiga Quien caiga Se le aplique La ley Con mucha firmeza Vamos ahora Con lo siguiente Llegaron nuevamente A la tienda Crimnor Los plumones Detectores De billetes Falsos Atención Dueños De bodegas Tiendas Comerciales Mercados Entidades Financieras En Crimnor Jaén Tienes El nuevo Plumón Identificador De billetes Falsos Y también Para identificar Billetes Verdaderos Si sospechas Que el billete Es falso Pues le pasas El plumón Y punto Si no Con la luz V También ¿Verdad? De esa manera Vas a Sacarte De dudas O es billete Falso Es billete Verdadero Con el plumón Detector De billetes Está A tu Alcance Todo Este Tema De Quedarse Con las Dudas Así que Es un Producto Económico Práctico Detector De billetes Falsos Con tinta De reconocimiento Y con luz UV En los billetes Falsos La tinta Brinda un color Marrón oscuro A negro En billete Original La tinta Es prácticamente Transparente Aplicando la luz UV El billete Se debe reconocer Por el holograma En el caso De los billetes Peruanos El holograma Del BCR Y pues Todas las Características Especiales Que tienen Los billetes Por ello Por ello Estimado amigo Dígale no A los falsificadores Dígale no A los estafadores Tenga en su Poder Un plumón Detector De billetes Y pues Para ello Visite la tienda Crimnor En Crimnor Jaén Encuentras Este producto Tan importante Y necesario Para tenerlo En tu negocio En tu casa O llevarlo A donde Tú desees El plumón Detector De billetes Calle María Parado De Bellido Doscientos Veintiséis A un costado De este canal Visión TV Señal Que integra Más información Al celular Nueve setenta Noventa y uno Treinta y ocho Noventa y seis O al número Que aparece en la pantalla Más directo Nueve ochenta y uno Cero setenta y cuatro Tres noventa y nueve Incluso para servicio Delibli Vamos ahora con lo último De la información El regidor De la municipalidad Provincial de Jaén Edgar Hoyos Quirós Apareció ¿No? Como van apareciendo De a pocos Algunos regidores Y es que la municipalidad Ya debe darse Las sesiones De consejo Presenciales Creo que ya es tiempo Con su mascarilla Guardando El distanciamiento Social En los ambientes Que consideren Pues todos Ya tienen Las tres vacunas Se supone Entonces Las reuniones Deben ser Presenciales En la municipalidad Pero siguen Con las reuniones Virtuales ¿No? En fin Al Dicen que por Porque el regidor Abad Arriaga Es persona mayor No se realizan Las sesiones Presenciales Sin embargo Hemos visto A don Luis Abad En varios eventos ¿No? Así que Podría ser fácilmente Ya Realizar Las actividades De sesión De consejo Presenciales Señor alcalde Claro Cumpliendo las medidas De bioseguridad Todo eso es posible Con la finalidad De que podamos Encontrar a todos Los regidores Porque así Como están Solamente aparecen Unos cuantos El resto Están Desde su casa Mirando O haciendo Otras cosas Pero si Embolsillándose La dieta Mensual Por cada sesión Virtual que realizan Aunque no aporten Absolutamente nada El regidor Edgar Quirós Hoyos Quirós Se ha referido A este Escandaloso Caso De El nombramiento Ilegal De algunos Trabajadores En la municipalidad Provincial En esta gestión Del alcalde Francisco Delgado Hoyos Quirós Ha señalado Que Debe ser El alcalde Quien Proceda Con la nulidad De este proceso Que La comisión Investigadora Ya ha recomendado Diversas acciones Veamos Nosotros Nosotros Como regidores Hemos tomado Conocimiento A través de Una denuncia Que ha hecho Un ciudadano Lo tomamos a bien Por omisión De funciones Sin embargo Nosotros como regidores Hemos pedido La información A A los entes De la municipalidad Que corresponde Para que den Sus descargos Procuraduría En este caso Personal Ahí ha quedado La petición Nuestra No nos han informado Todavía Pero ya hemos Conformado Una comisión Un acuerdo De consejo Para que Se hagan Las investigaciones Pertinentes No sin embargo De acuerdo A la concatenación De las normativas Y de las leyes Que se han venido Dando Este nombramiento Estaría fuera De la ley Fuera de la ley Porque Entiendo que El año 2019 Se promulga Una ley El año 2020 Se promulga Otra ley De austeridad Que no permite Los nombramientos Pero Este grupo De la municipalidad Ha infringido La normativa Y ha nombrado Ha nombrado Fuera de la normativa Sin embargo También hay que ser Hay que ser Hidalgos En reconocer Que todas estas personas Que tienen el derecho ganado Los de la municipalidad No son culpables De lo que ha sucedido ¿No? O sea ¿Qué quiero decir con esto? Que los nombrados Posiblemente ya tengan Su derecho ganado ¿No? Hace un año Que ha ocurrido esto Entonces Nosotros estamos atrás ¿No? Tratando de esclarecer Toda la normativa Que se ha infringido Obviamente De hecho Dentro del marco legal Porque lo hemos analizado Con el doctor Tomás Que es conocedor De la normativa Y otras personas Que conocen El hecho Juzgado Se debe declarar Nulo de oficio Porque está fuera De la normativa O sea No hay una ley Que los ampare ¿No? Pero sin embargo Del otro lado Tenemos Ya Que es un derecho Ganado por los trabajadores Hay un conflicto De normativas Ahí Que tendrán Que sacar Unas conclusiones Procuraduría Tal vez Todos los entes De fiscalización Y tienen que dar Las conclusiones No nos corresponde A nosotros Como regidores Nosotros hemos investigado Y llegamos a la misma Conclusión De ustedes No dice la norma Que se les debe nombrar Porque están nombrados Fuera de la normativa Pero sin embargo Los han nombrado Y estas personas Se van a ver perjudicadas Por un hecho Que pues la normativa No le establece ¿No? Afecta económicamente A la municipalidad Eso hay que reconocer Lo que afecta Porque tenemos Tanto personal En la municipalidad Y también Hay que reconocer Lo que los ciudadanos Que han sido nombrados Son ciudadanos Con derechos ¿No? Y los han ganado Esos derechos En Mediante Un concurso ¿No? Ahora pero también Que tiene que investigarse En qué condiciones Se desarrolla Porque No se sabe Cómo se maneja Lamentablemente Este tipo de procesos Se habla Digamos Eso Eso es un aspecto Que nosotros Hay que decirlo claramente ¿Qué es lo que está pasando? Yo me he reunido Con los trabajadores Que han sido nombrados Me he reunido con algunos Y dicen Sí Ha habido corrupción Que esto Lo otro Denos las pruebas Sean hidalgos En decir Alguien nos pidió dinero O alguien nos pidió favores A cambio de esto Pero no los dan O sea Ahí quedamos nosotros En el aire ¿No? Como fiscalizadores Yo no puedo ir Pasándome la vida Diciéndole a un funcionario A un trabajador De la municipalidad Corrupto Pediste Sin pruebas Entonces estos trabajadores Creo que es el punto De decir Los funcionarios Ejercieron acto De corrupción Se hizo esto Con aras de corrupción Con aras de beneficiarse Posiblemente Los que integraron El comité de nombramiento Pero sin pruebas Caemos En un tema O en un aspecto Vacío ¿No? Solamente De quedar De difamar A este comité Entonces Para ser más objetivos Nosotros ¿Qué decimos? Nos hemos reunido con ellos Sí, está bien Ellos están afectados Sentimos que están muy afectados Pero nos den las pruebas No nos quieren dar las pruebas ¿Cómo nosotros Como regidores No podemos basarnos en Tal vez Habladurías O chismes Para tomar nosotros decisiones Somos personas muy objetivas Para hacer nuestro trabajo fiscalizador ¿No? Muy bien Ahí tenemos entonces La posición de los regidores Creo que Todos Van a Concientizarse Tras el informe Presentado Por el presidente De la comisión El doctor Tomás Roncales Villalobos Y es que Es necesario Que el alcalde Tome decisiones Y pues Si van a caer Cabezas Diversas Pues Que así sea ¿No? Porque Los nombramientos Ilegales Que se habrían Suscitado En la municipalidad Están además Afeitando Económicamente A la comuna local De allí que Este municipio Está saturado De trabajadores Algunos No saben Qué hacer En el municipio No tienen Ningún tipo De actividades ¿No? Algunos Otros tratan De cumplir Lógicamente Pero estamos Estamos hablando De un buen Número De trabajadores En un primer Grupo Y en un Segundo Grupo De tal manera Que En ese nivel Esperemos que El alcalde No le Tiemble la mano Hay un Informe Hay una Recomendación No queda Otra Que Declarar La nulidad De Estos Nombramientos Ilegales Ya lo diremos En su momento Nombres De cada uno De aquellos Trabajadores Porque Hay algunos Que incluso Son funcionarios Actuales ¿No? Que no Contando Con los requisitos Para ser nombrados Han sido nombrados Gracias a que Pues Ha habido mucho Favoritismo Pareciera En este tema Ya lo ha explicado El doctor Tomás Roncales Vialobos Hay una denuncia Además Formulada por El abogado Marco Espinosa Quiroz al respecto De tal manera Que este caso No es simple Es un caso serio Por lo tanto Se tiene que tomar Decisiones Y a buena hora Que los regidores También quieran Hacer algo importante A favor De este municipio Por supuesto Señoras y señores Para terminar el programa Solo quiero Indicarles Que ya llegaron Nuevamente A la tienda Crimnor Esas excelentes Licuadoras portátiles Pero que además De ser licuadora portátil Como ustedes ven En la pantalla Trae variados colores Pues Ha llegado también La licuadora Toma todo Lo que ustedes ven En la pantalla Es una licuadora portátil Que te permite Hacer La preparación De un jugo ¿Verdad? Licuar un juguito De fruta De plátano De manzana En fin De cualquier fruta Fresca Del momento Algo importante También Que esta licuadora Es recargable Es decir No necesita estar Conectada a la corriente Para que funcione O sea Se carga como un celular Y usted lo puede llevar Cargadita A donde va Tal vez Tiene un trabajo De campo Sale un fin de semana Va del turismo Lleva su licuadora En cualquier lugar Encuentra frutas Su fruta favorita Rápidamente Prepara Un jugo Fresquecito Para el momento Riquísimo ¿Verdad? Entonces Es como Andar Una licuadora En la mochila Ya sabe Entonces Es como un celular Como el celular Que lo llevas Lo cargas Y lo llevas Sin necesidad De tener corriente Para que funcione Esta licuadora Es de 6 aspas De manera que Te garantiza El licuado perfecto Además Es ideal Es muy importante Para quienes Consumen productos Naturales Productos nutricionales Por ejemplo Los de teoma ¿No? Consumes la moringa El colágeno El teogen Limón Tienes el teonitro Entre otros Que son sobres Que vienen ya listos Para mezclar Nada más Entonces Agregas el agua Agregas tu producto Y solamente unos segundos Que funciona la licuadora Y todo está disuelto Excelente Para consumirlo Muy bueno Ya no estás Con el tomatodo Moviendo Y todo eso O con la cuchara Hasta que se disuelva No Con esto es Cuestión rápida Además es muy pequeño Para llevarlo A cualquier lugar Para varones Para mujeres Encuentras La licuadora portátil A un super precio En la tienda Crimnor Este producto Te cuesta normalmente En cualquier lugar En redes Hasta de 50 55, 60 soles En Crimnor Lo encuentras Casi por la mitad Del precio normal Productos importados Recientemente ingresados A la tienda Crimnor En un nuevo lote Por supuesto Las licuadoras portátiles Y así como la licuadora Pues ya no quieres Usar vaso Para tomar Ya no quieres tener Aparte Un tomatodo En fin Ha llegado también Esta licuadora Que es En licuadora Seis aspas también Pero tomatodo Como ustedes pueden ver Es decir Preparas tu Jugo Inmediatamente lo tomas Porque tiene su Su accesorio ahí Como un tomatodo Vean Entonces Excelente ¿No? Además tiene Para que lo puedas Llevar a la mano Entonces Excelente producto Igual Funciona Recargable Como un celular Este producto También está Super precio La licuadora Toma todo La licuadora Y la licuadora Toma todo A un super precio Para ustedes En la tienda Crimnor Bueno Excelentes productos ¿Verdad? Ahora también Es lo último Que ha llegado También son estos Estas tapas De silicona Ojo Hay mucha gente Que ha venido Preguntando estos productos Y ahora Usted lo tiene A la mano Aquí en Jaén Y en Crimnor Vean ustedes A veces resulta Que sus tapercitos No tienen tapa ¿Verdad? Entonces usted Quiere protegerlo Quiere taparlo Entonces han llegado Las tapitas de silicona Son excelente producto Además Usted quiere guardar Por ejemplo La sandía En la refrigeradora Para que no esté descubierta Ya no le ponga bolsa Le coloca a usted La tapita de silicona Así también La naranja A veces sobra La mitad de la naranja Los limones Y cualquier otra fruta ¿Verdad? Así como ustedes ven Ahí en la imagen Estas tapitas de silicona Son de color celeste Las que han llegado Son de color transparente Color transparente Son estas Vean Desde la más pequeña Hasta la más grande Así que usted tiene La posibilidad De llevar estas tapitas De silicona Y pues Proteger Todo tipo de productos Y además Puede ser Una taza Un tapercito Para Ingresarlo Al refrigerador Y no haya ese problema De que se filtra El olor De una fruta O de una verdura Hacia una fruta Nada de eso Con la tapita De silicona Todo está Solucionado Excelente ¿No? Totalmente Interesante esto Realmente interesante Para Poder proteger Tus Productos Son tapitas de silicona Que se adaptan Al El tamaño Que necesitas Así que las personas Que estaban Preguntando por estos productos Además a un precio De regalo En la tienda Crimnor ¿No? Son set De seis unidades Que viene A un precio De regalo Ya sabes entonces Solo en la tienda Crimnor Encuentra los productos De calidad A precios inigualables Productos importados Para ustedes Visite la tienda En la calle María Parado de Bello Número 226 En el sector De Morro Solar Para quienes Conocen Visión TV A un costadito Está la tienda Crimnor Pregunten Las ofertas Llévese Los mejores productos Que son útiles Para el hogar Útiles para el día A día Muy bien Punto final Al programa periodístico El Espectador Mañana Estamos de vuelta Permiso Tecnología y confianza Madison Macavillaga Salvatierra Miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia Y Ginecología Otras especialidades Cirugía Pediátrica Medicina Interna Cardiología Medicina General Psicología Radiología Reumatología Servicios de Sala de Operaciones Sala de Partos Monitoreo Materno-Fetal Laboratorio Clínico Farmacia Ecografía General Y Especializada Atención las 24 horas Clínica Señor Cautivo Al servicio de su salud Calle Iquitos Número 900 Jaén